Hola, buenas tardes. Bueno, al doctor Terrico Caucho ya lo conocen porque ahora es tarde. Hoy es la última que tiene este módulo. Así que bueno, les pido la palabra para que los reventes. Como si fuera un pollo o algunas especias encima las voy a dedicar. Vamos a hacer esta chava de hoy bien práctica. Eso supone que encontramos señas en el mismo conflicto. Podemos avanzar sobre el tema. Dos temas vamos a dotar hoy, que se vincula una con las garantías reales, con la R bien pronunciada y otra con las acciones reales, con la R bien pronunciada. Ahora aquí. Bueno, haremos una rosa del negro para respirar. La propuesta de hoy va a ser como lo fueron las acciones reales, pero va a recibir el código en los reformes que encontramos al leer la reforma. Lo que trae de nuevo garantías reales. ¿Sí? Puedo agotarlo en describir qué cambios puntuales existen, pero ellos ustedes llegan leyendo el código. O puedo agotarles anticipándoles que en rigor no hay demasiadas modificaciones sustanciales. Sin embargo, por cómo acomoda el código de esta materia, hay previsión escasal. Para hablar de las garantías reales, en la que vamos a abordar, es necesario puntualizar que hay un paquete de disposiciones comunes a todas las garantías reales. Las garantías las conocemos, hipotecas, antifresis y prendas. ¿Sí? Vamos a hablar artículo por artículo de las disposiciones comunes a estos derechos reales que presentan algún cambio breve. Normalmente los ejemplos que se proponen en esta materia tienen que ver con hipotecas. ¿Sí? Son las instituciones hipotecarias que más tienen visto a ustedes. ¿Eh? Y les digo algo. Con Petis, no digo como que nos especializamos siendo los dos procedimientos reales en un área que no es un área muy corriente, que tiene que ver con el derecho real en la práctica, el derecho real en el juicio. Con lo que hemos abordado distintos artículos, trabajos sobre lo que es la ejecución hipotecaria, inclusive la ejecución hipotecaria es lo crucial. Gracias. De manera que los ejemplos que vamos a proponer también tienen que ver con ese ejercicio de cómo vive la hipoteca en la práctica. Pero vamos de a poco. El primer artículo con el que se inicia este título 12 del luego cuarto son las disposiciones comunes a los derechos reales de garantía y se inicia desde el artículo 2.184. Del 2.184 hasta el artículo 2.211.84, al 11 disposición, perdón, al 4, son 20 artículos de disposiciones generales y comunes a todos los derechos reales de garantía. Vean que la hipoteca autora desarrollada en más de 100 artículos queda ahora reducida a 5. ¿Cómo puede ser? Por la misma razón con la que explicamos la razón, el fundamento de las disposiciones generales. Todo está en las disposiciones generales, que es lo que hay que leer, que es lo que hay que estudiar, sobre lo que hay que peticionar para luego entonces encontrar alguna particularidad en materia de la regulación específica, lo que nosotros llamamos la regulación del estatuto, del derecho real. La regulación que hace el artículo 21.84 es que hay disposiciones comunes y especiales que rigen, que se desarrollan en este capítulo, rigen para todos los derechos reales, cuestiones de mental. Pero vamos ahora a una más puntual, que es la que le sigue, la convencionalidad. ¿Sí? No existe el derecho real de garantía sin convención. Esto le parece una afirmación de Perugullo. Tiene que ver con el ejercicio de ese derecho real, la oponibilidad de ese derecho real, la instrumentación de ese derecho real. Instrumentación que este código sigue como el anterior, según que el derecho real se constituya sobre una cosa mueble o sobre una cosa inmueble, sobre una cosa mueble o, perdón, mueble no registrable o mueble registrable. ¿Sí? Pero la convención dice algo más. En verdad, la convención contiene al derecho real. Existe derecho real porque el legitimado, el propietario que acepta el derecho real, le advierto, modificación, se puede constituir la anticrisis en un sufructo. ¿Sí? Ya habrán visto con algún otro profesor. Las modificaciones habidas en este derecho real sobre cosa ajena, derecho de disfrute, que ahora puede ser transmisible, ¿sí? Que puede ser embargable, ya no sus frutos, sino el propio derecho, que puede ser ejecutado. Bueno, también se le concede, para dar utilidad a este derecho real, la anticrisis, que estaba limitado a algunos breves desarrollos, como en la estación 11, si mal no recuerdo, alguna utilidad mayor. De manera que la convención, en todos los casos, será el acto que contenga el título suficiente al que nos hemos referido en la primera charla que tuvimos con ustedes. Título suficiente en el que el legitimado ha constituido el derecho real, constituye el derecho real. ¿Existe derecho real constituido desde la propia constitución? No. Es necesario que esa garantía que traduce el derecho real de garantía sea aceptado. Aceptación que puede suceder en el propio instrumento o que puede suceder en otra escritura pública, si se trata del derecho real de garantía sobre cosas inmuebles, o en otro instrumento, ¿está? En el que se consolide el acto bilateral que traduce uno que afecta a la garantía, afecta a su propiedad, a la garantía de una obligación propia o ajena, y otro que acepta esa garantía. La aceptación de la garantía es importante, desde el momento en el que puede alegar la condición de acreedor hipotecario, de acreedor trindario, de acreedor anticresista, aquel que la haya aceptado, ¿sí? Pero la convención contiene algo más. Y lo que contiene son los restantes elementos propios de los derechos reales de garantía, controlas desarrollados exclusivamente para la hipoteca, que son la especialidad crediticia, la especialidad objetiva, la accesibilidad a la que nos vamos a referir. ¿Sí? Pero dice algo más la convención, puede decir algo más. La convención, y esto se veía y se estudiaba más en materia de hipoteca, puede contener cláusulas que son estatutarias y cláusulas que son reglamentarias, siguiendo el desarrollo que ha hecho sobre este punto Heiton. Las cláusulas estatutarias refieren al derecho real en sí, ¿sí? Refieren de qué manera las partes interpretan el alcance, dentro del contexto autorizado por la ley, al derecho real que se constituye, ¿sí? Ejemplo. Si yo vuelvo como cláusula estatutaria de que si constituyo una hipoteca y el propietario del inmueble hipotecado da en identificar la cosa, se presume por la afectación de la cosa al afectar el uso y goce en favor de un tercero en el contexto de la locación, se jasta de que la garantía por esa constitución importa reducir su valor, ¿sí? Estoy hablando de una cláusula que interesa al derecho real, ¿sí? Lo que habrá de hacer nacer acciones en favor del propietario del derecho real de garantía, la credo hipotecada, la credo antiquesista, por ejemplo, ¿sí? Como una cláusula que al afectar al derecho de propiedad en sí, genera, por ejemplo, las potestades de edad por fenecido beneficio del plazo o la posibilidad de no recurrir a un juicio incidental para ver de qué manera quedó reducido el valor de la cosa y como consecuencia de ello iniciar un pedido o un reclamo de mayores garantías. ¿Sentirán esta cláusula? De estas hay varias. La redacción de estos contratos, el hipotecario, que es el que más nos ha tratado de dar, tiene que ver con cómo ha afinado el lápiz el escribano que intervino, ¿sí? De ahí que siempre es útil leerlo para ver el adeptance del contenido de las posibles cláusulas estatutarias, ¿sí? Que le refieren, insisto, al derecho real sobre cuándo va a ser la desocupación del propietario, sobre qué posibilidades tiene al respecto de la cosa, etcétera. Hablamos de cláusulas reglamentarias, ¿sí? Principalmente aspectos vinculados con el procedimiento que habrá de seguirse en caso de incumplimiento de la obligación principal, ¿sí? Ustedes recuerdan en materia hipotecaria, por ejemplo, la ley 24.441 modificó el artículo 598 del Código Procedimiento de Capital Federal en cuya virtud puede hacerse de la tenencia de la acosa, el acreedor ejecutante antes, luego del dictado de la sentencia, pero antes de la subasta del bien. ¿Recuerdan ese episodio? ¿Sí? Esto, en estricto sentido, era una potestad que tenía el acreedor de pedir, era un marco regulatorio que tenía el juez por reconocer para disponer luego de la sentencia, de la desocupación de la cosa, tanto en el contexto de un procedimiento extrajudicial como en el contexto de un procedimiento judicial de ejecución de hipotecas. Sin embargo, ha encontrado la jurisprudencia en el orden en el que más se desaprolla esta clase de procesos en Capital Federal que según como estaba escrito, aún con esa posibilidad que concebía la ley, si las partes habían regulado que la desocupación se produciría con posterioridad, era con posterioridad con que eso se debía producir. Las partes, en este sentido, acordaban, no estatutariamente sino reglamentariamente, aspectos del procedimiento, y esto no puede sino estar contenido en la propia convención. ¿Se entiende la trascendencia de esto? Ni les cuento cuestiones vinculadas con el orden administrativo o impositivo, lo que las partes digan respecto de la existencia de impuestos y su repercusión en la cuestión de privilegios superiores. Lean esos mamotretos, a veces inentendibles, pero muy nutritivos que son, en el caso de la hipoteca, o la afectación de derechos reales de garantía, la crisis, si se trata de inmuebles, que también se vuelca en una escritura pública, el instrumento, la convención. También hemos encontrado, por ejemplo, hipotecas sujetas a un plazo, cuando en verdad eran fórmulas que más le pegaban los escribanos, por lo que nos hemos encontrado en alguna ejecución en donde la hipoteca era por 5 años, por lo que si demandaba al sexto ya no había hipoteca. Podía sujetarse, puede sujetarse, de la gestión de un derecho real, una condición, el vencimiento de un plazo. Lo vimos en el dominio, cuando hablamos del dominio caucado. Vean que la convención tiene a mi modo de ver, y tiene en el ejercicio práctico que concede el derecho real de garantía, una significación trascendente, que no hay que eludir. No hay hipoteca, queda claro, cuando se constituye, entre comillas, en un instrumento que no es una escritura pública. No hay hipoteca, porque se reclama de esa escritura pública, de ese instrumento público, como un requisito en un instrumento público. De manera que puede existir, no lo impide esta ley, la promesa de escritura, que como cualquier otro contrato particular que no alcanza el estamento de la escritura pública, puede, en un contexto judicial equis, generar la petición del acreedor de esa obligación, la de convertir el negocio privado en instrumento público, la escritura, judicial equis, inclusive la facción ulterior de degradar o saldo de precios. ¿Sí? Cuando refiere el artículo 21.85 a la convencionalidad, se exige la intervención de los legitimados, que acabo de acordar. Nadie puede constituir un derecho real de garantía, no en los casos, sino en los casos que expresamente autoriza la ley. Cada uno de los estatutos, al referir a las potestades que tiene cada uno de los titulares de los restantes derechos reales, refiere a si puede afectarlo con derechos reales y, en su caso, cuáles. Encontramos que este código incluye la posibilidad, dijimos hace un rato, de constituir anticresis por parte del uso fructuario, se puede constituir derecho real de hipoteca o gravamenas reales en general, cuando se trata de derecho real de propiedad horizontal, para los conjuntos inmobiliarios también. ¿Sí? Sigo. Despertiza la cuestión con una definición que tiene que abrirnos de una manera definitiva a los ojos. Es el artículo que sigue, 21.86. Habla del presupuesto, del requisito de la accesoriedad, otrora no contabilizado en el Código Civil de manera expresa. ¿Sí? Este requisito de la accesoriedad no es sino óvala de una prolífica labor de Heiton tratando de escindir la accesoriedad de lo que es la especialidad crediticia. Cuestión permanentemente confundida por los profesionales y por la jurisprudencia en general, por una cuestión de base que tenía que hablar con una discusión. ¿Qué es la accesoriedad que impone como requisito el Código Civil y Comercial? Dice, los derechos reales de garantía son accesorios de un crédito. ¿Alguien tenía dudas? No. Habíamos visto en la primera parte, en las disposiciones generales, que los derechos reales se clasificaban en principales accesorios, precisamente habilitando esa clasificación a la posibilidad de que el derecho real sea accesorio de otro, que es un derecho siempre personal. Sigue la vida del derecho principal. ¿Se entiende? Eso traduce algo más. Es importante. Es el segundo artículo, o el tercero, perdón, el tercero, que habla de esta nueva regulación en el marco de las disposiciones generales a los derechos reales de garantía. Habla de accesoriedad. Ya no nos permite confundir la accesoriedad con la especialidad crediticia. ¿Sí? ¿Cuál es la hipoteca que vos tenés? Si se tratara de un gravamen hipotecario. Tengo una hipoteca por tal valor. ¿Eso significa que el acreedor tenga esa potestad sobre ese valor? No. En el segundo sentido, la potestad que tiene nace del crédito, no nace del valor de la hipoteca. El valor de la hipoteca es el techo, el grado de agresión patrimonial, el margen de cobro privilegiado que le garantiza la ley la constitución del derecho reales de garantía. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Entonces, la ley, en este caso, puntualiza, los derechos reales de garantía son accesorios del crédito. ¿Qué es crédito? ¿Qué es crédito? ¿De qué de fácil? ¿Qué es crédito? ¿Lo que dicen las encuestas? ¿Qué es crédito? ¿Es obligación? ¿Es obligación? Es un derecho subjetivo, es un derecho patrimonial. ¿En favor de quién? Parte del concepto de la accesoriedad traduce de que no puede sino conjugar en la misma persona la condición de acreedor y de quitarle el derecho real de garantía. ¿Sí? Entonces, si hay un acreedor, hay una relación jurídica detrás. Y esa relación jurídica genera obligaciones. Por tal razón existe un crédito. Porque subyace al crédito, que es el resultado, una obligación. ¿Se entiende? Una obligación que nace en el contexto de una relación jurídica. ¿Es claro eso? ¿Sí? Es claro. ¿Sí? Los derechos reales de garantía son accesorios del crédito que aseguran. No pueden sino asegurar a un crédito. ¿Sí? Te vuelvo a decir, porque vamos a referirnos con posterioridad a un gran hueco que tiene todo esto. Crédito que nace como consecuencia de interpretarlo, como una obligación, una obligación que nace como consecuencia de una relación jurídica. ¿En dónde debe estar escrita? Dos alternativas. Hubro 42 del diario Segunda Mano, que no se evita más, o en la Convención. En la Convención. ¿Sí? Es más, para hacerlo práctico esto, porque me han pedido que sea práctico. Ustedes, cuando inician una ejecución hipotecaria, ¿qué acompañan? Un título ejecutivo. ¿Sí? ¿Cuál es el título ejecutivo? ¿La idea es la escritura? No, la escritura pública es un instrumento público, no es un título ejecutivo. ¿Cuál es el título ejecutivo? Yo le mando porque traigo una escritura pública. Quizá en la escritura pública, les cuento, los escribados tienen registro público de contratos y deben desarrollar su tarea según la clase de contratos o manifestaciones de voluntad unilaterales en una escritura, en un instrumento protocolizado, en un folio real, en un folio real, en un acta protocolizada, en una escritura. ¿Sí? Puedo ir yo a hacer un contrato, a inventar un nombre, porque en el marco de los derechos personales las partes pueden disponer, en el marco de la autonomía de la voluntad que les propias, de por qué clase de contratos. Y no me puedo presentar en algún jugado diciendo tengo un contrato que lo llamo pilulo y vengo a demandar ejecutivamente. ¿Por qué? Y vean que acompañar el título ejecutivo. ¿Qué título ejecutivo? ¿La escritura? No. El título ejecutivo es una obligación. ¿Sí? Exigible de la suma líquida o liquidable. Ese es el título ejecutivo. Y vean la relación. Esto es importante. Medio como que es una cuestión filosófica la que le propongo a pensar. Vemos una hipoteca y creemos que, en verdad, somos un país satelital frente a una gran potencia. ¿Ah? Somos David frente a Goriath. ¿Sí? Somos un hombre perdido frente al amor ausente. ¿Sí? Sin embargo, esto tiene una trascendencia que precisamente que el Código sea encargado de motorizar y declarar al presentar como segundo presupuesto el uso de la convencionalidad, que es la accesoriedad. Es necesaria una obligación. Si no existe obligación, que es lo principal, no existe lo accesorio. La hipoteca costa, lo dice el regalo ponible a la OMS, que autoriza a presentarse en un proceso y pedir un suplemento de garantía, si la obligación, perdón, si la cosa dada en garantía ha perdido su valor, que conceda un privilegio. Si no, pese a todas estas prerrogativas, solo lo accesorio. Lo principal está en la obligación. Cuando ustedes dicen, saliendo del tribunal de C, deduje una acción hipotecaria. En verdad, lo que dedujeron fue una acción por crédito de una obligación exisible. ¿Ustedes saben las preguntas difíciles? A ver, siempre, siempre. ¿Qué es la obligación? Claro, me conocí haciendo de este, pero ¿qué es la obligación? Para que no me impacte la prevención. Si no es la obligación, no es la obligación efectiva. Por ejemplo, ¿sí? Es muy raro lo que eso suceda, pero en el mundo de lo teórico todo es posible. ¿Sí? Acá tratamos de bajarlo, con amor, a hechos puntuales, al hacer prácticos. Vamos, por la primera. Ve que la accesoriedad que presenté de esta manera supone inicialmente una obligación, porque traduce estos derechos reales de garantía, particularmente en lo que ahora ustedes dicen, es una acción ejecutiva. Acción que no tiene por título ejecutivo un instrumento público, sino que tiene una obligación. ¿Sí? Lo que ustedes cuestionan cuando van por la parte demandada es la existencia de esa obligación. Si me la puedo reclamar quién dice, si resulta del título instrumentalmente hablando, si se canceló parcialmente, si se canceló totalmente, si a respecto de su obligación hubo una típica, una esfera. No hablan de la hipoteca. La hipoteca en verdad se presenta. Bien. Entonces, nos presentamos diciendo que la accesoriedad tiene que ver con lo principal, que es la obligación. Y acá empezamos a hacer otra segunda distinción. No es la hipoteca. Lo principal es la obligación. La hipoteca es otra cosa. ¿Sí? El derecho real de garantía. Que además debe tener un monto. Además debe tener un monto. Y lo precisa de manera muy clara este código en una modificación sustancial que se hace a la materia. El monto de la hipoteca es el monto máximo al que puede aspirar percibir el crédito que por obligación incumplida tenga de la peor en la condición de crédito privilegiado. ¿Sí? Por todo concepto. Multas, costas, ya veremos en qué magnitud, capital, intereses, multas procesales. Lo que se lo cobran. Pero hasta ese punto, cobra privilegiadamente. No se le extiende un poco más. Esto les advierte a ustedes dos herramientas que son fundamentales para hacer las clases tácticas. Yo soy la que no es más grande y me siento con pocas cosas frente a la que voy a hipotecario. Bajo la mirada digo, sí, yo soy la que voy a hipotecario. Lo tengo que levantar. Y decir, yo soy el hipotecario con causa en qué obligación. Está expresada en el contrato continuo de la convención que aplicaron en el proyecto de abogado de San Martín. ¿Sí? Y en la ley en que hagamos eso vamos a encontrar muchos casos en donde a veces, como a peores embargantes, solo por decir, somos pirografarios, vamos a la cola, y embargo, con lo remanente, nos encontramos que en la que voy a hipotecario pidió lo que tenía para pedir, más y más y más. Porque está ese cartel que esta modernidad nos propone, que es pida, pida, si sale, sale. ¿Sí? Sin embargo, la intervención de la que voy a hipotecario, de la que voy a embargante, tiene por objeto que participar en el contexto de un proceso que ocurre con la subasta en la legislación. ¿Para qué? Para decirle al juez, el señor juez, mire, está pidiendo mucho esto. ¿Se entiende? Yo creo que esto es más útil que profundizar en cuestiones que tienen que ver específicamente con lo teórico. Por eso, la propuesta de hoy de hacerlo para dios normal fue la propuesta de siempre. ¿Sí? Pero, en este caso puntual, porque es un tema que a Petitia y a mí nos interesa, que es lo único que tenemos en común, queda claro. Pero concluye este primer parágrafo del artículo de la accesoriedad. Insisto, es decir, doctorado de Heighton, primer presupuesto. Antes no estaba enumerado. Antes la doctrina tenía que hablar de dónde estaba así explicada la accesoriedad. Nada fue con Borla que los ojos no se han descubierto esto, que no es sino decir, si usted es acreedor, ¿cuál es su causa? Porque, en última instancia, no estamos en una subasta sino en el contexto de un proceso de litigación, un concurso especial que no tiene un patrimonio afectado sino un único bien. ¿Sí? La par conditio traduce en el contexto de un proceso ejecutivo individual que cada uno alegue su causa y, sobre la base de ella, después distribuya. Entonces, tenemos acá un aporte fundamental. No estaba de acuerdo con la accesoriedad. Con toda esa prescendencia. ¿Sí? Es más, cuando hizo el convenio, la convención, el estimado dijo yo me obligo a pagarle a mi acreedor y en garantía de constitución de hipoteca, la obligación de rrrrr, la obligación de rrrrr, mal descrista. ¿Sí? Y se demandó ejecutivamente y logró que el deudor, aquellos a quienes alguno de ustedes habrá de patrocinar en el contexto de un proceso ejecutivo, diga mire, señor juez, tengo afectado mi derecho de defensa porque así descripta la obligación principal en este convenio hipotecario, ¿sí? No tengo la posibilidad de contestar esta deuda que se me reclama, ¿sí? Podría ser la que se me reclama o podría ser otra, distinta, porque está tan mal descrista, ¿sí? No está descrista, no está individualizada. La accesoriedad supone una obligación, lo que supone es su individualización, ¿sí? Supone su individualización, de manera que si está descrista de manera irregular, primera cuestión, afecta al derecho de defensa del deudor, que no la puede contestar. Si no tengo una obligación clara e individualizada, mal puedo decir yo, señor juez, la pagí, señor juez, la pagí parcialmente, ¿sí? Suele suceder en el contexto de una relación individual. Normalmente en el marco de relaciones contractuales, en donde vincula a las partes una innumerable cantidad de relaciones jurídicas, ¿sí? Y no garantiza que el derecho real garantía relaciones jurídicas, sino relaciones jurídicas individuales, de las que nacen con su individualización por relaciones puntuales. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero hagamos de cuenta, para ser prácticos, para que no nos ve nadie. Me trajo los papeles tarde, señor, ¿cómo pide que le presente o ponen excepciones? ¿Sí? ¿Le van siguiendo? ¿Sí? Esa situación es irremontable. ¿Sí? Podrá tener, ya me va a preguntar el señor en su segunda participación, este juicio de dinero posterior. ¿Para quién se puso el dinero posterior? Para decir lo que no se dijo, teniendo la posibilidad de decirlo. ¿Sí? Si yo no puse defensas, puedo presentarlas con posterioridad, siendo esa la oportunidad. ¿No? 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 En verdad la podemos dibujar. ¿Por qué? Porque eso es el arte de la vacía. ¿Sí? Como decía el coheta, oscurecer las aguas para hacer la presencia profunda. ¿Sí? Ahora sí. Tengo una consecuencia que es más grave todavía. Cuando venga alguno de ustedes, como acreedor embargante, a decir, mire, el Cristo me asistía, no pudo defenderse el deudor, el demandado, el ejecutado, porque le llevaron todos los papeles al abogado, pero a mí, como tercero embargante, no me haga alcanzar la sentencia del once y remate dictada, yo tengo una oportunidad para cuestionar el crédito que se reclama en esta ejecución y mi oportunidad como tercero. Y a ese efecto me han citado. Es cuando dispuso el auto de subasta e invocaron y pidieron que vengan a participar del proceso de los abogados de más grandes. No solo para hacer valor de su crédito, ¿sí? Sino también para discutir la liquidación que presenta en su momento el atero hipotecario. ¿Cómo esto es derivación de la accesibilidad? ¿Está en los códigos procesales? No, porque eran derechos procesales. Está en el código civil, recién empieza a estar una puntita. Este artículo 2186. Fundamental. ¿Se entiende la idea? Participen de este debate, que no hay en tama, por supuesto, para encontrar una lista importantísima que hay al intervenir en el proceso de ejecución, cuando, si bien han armado, en algún momento van a multiplicarse en su número, porque hay lugar para encontrar al vencido desnudo, con una sentencia que logra ejecutar el bien, que manda a ejecutar el bien, pero que aún así da letra para cuestionar aquello que no se debatió inicialmente. En verdad, lo accesorio es lo principal, ¿sí? Lo accesorio, la accesorio que propone poner en evidencia lo principal es lo causal. De ahí que pueda tener un marco breve de debate, o pudo tener un marco breve de debate en lo que tenemos como jurisprudencia en el proceso ejecutivo, que es donde estas garantías normalmente se desarrollan, no en otros, ¿sí? No en otros. He visto dos o tres casos de inmunidad de hipoteca, ¿sí? Algunos tenían que ver, dos o tres, o sea, especies, dos o tres especies, unos tenían que ver con el primero del propietario que había hipotecado las cosas, y otros tenían que ver con hipoteca salarial, y eso es lo que se intenta evitar a través de la accesoriedad. ¿Vamos bien? ¿Sí? Pero la ley siempre tiene una breve trampita, ¿sí no? Y estaríamos todos enamorados de ella, y no la veríamos. Los derechos de las legalidades son accesorios de crédito que aseguran, son intransmisibles sin el crédito, son intransmisibles sin el crédito, la consecuencia de los accesorios. El hecho transmito la obligación necesariamente con los accesorios. ¿De hecho? Y se extinguen con el principal, excepto los supuestos legalmente previstos. ¿Sí? ¿Cuándo excepto los supuestos legalmente previstos? En aquellos en donde, como consecuencia de la extinción del principal, ¿subsista qué? ¿Subsista? ¿Qué digo? La extinción de la garantía por cualquier causa, incluida la renuncia, no afecta la existencia del crédito. Esa es una de las consecuencias que trae esta relación del principal y accesorio. Yo puedo impugnar por el incumplimiento de alguno de los presupuestos, agravarme en real, puedo pedir la anulidad, como me lo autoriza este código, lo llamamos a señalar ese artículo, pero lo que queda subsistente es el crédito. ¿Sí? Lo que debería tenerse en consideración para permitir en los casos en donde sea admisible la incumulación del instrumento. Ustedes dirán, yo no puedo hacer un juicio ordinario en el contexto de un proceso ejecutivo. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿No se puede? ¿Qué dicen? ¡Sí! ¡Capa! 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 Casi se la boca, lo dicen tan breve que es en cada boca. Es advierto. El proceso ejecutivo es ejecutivo para el ejecutado, no es ejecutivo para el tercero. ¿Qué tercero es el proceso ejecutivo? Poseedor, embargante, son terceros que participan del proceso. No por repetido creamos que es una verdad incontrovertible que no se admite en los terceros ni en la intervención del tercero sino en el proceso ejecutivo, porque hay mucho que se permite luego de la sentencia. Luego de la sentencia son convocados obligatoriamente. ¿Sos pega de que sus derechos se mantengan en cabeza del que adquiere la cosa? Los terceros, embargante. Los terceros, un proceso hipotetario. Una teoría hipotetaria en el segundo término puede impugnar válidamente el privilegio del primero, diciendo, mire, usted me está haciendo valer el privilegio, por ejemplo, de una hipoteca constituida con anterioridad. Sin embargo, por incumplir tal presupuesto, esta hipoteca es nula. ¿Qué le va a decir? En el juicio de ordenado posterior, el embargante, si no es para él, el juicio de ordenado posterior. ¿Se entiende que vean? No es para él el debate. Es para el ejecutado, ¿sí? Que no pudo, con gozar lo causal, proponer esa defensa en el procedimiento ejecutivo. De ahí que hay que estirar lo que es un procedimiento que, como no autoriza nuevos debates, sino únicamente en favor del ejecutado, ¿sí? Adivita, prácticamente, al juez a que, en el contexto de la finalización del proceso ejecutivo, convoque a terceros que tienen sus derechos registrados por los sacerdotes hipotetarios, que tienen su garantía, a través de un embargo, para que se controvierta el derecho del que va a cobrar en primer término, el derecho de algún tercero, al que inclinen y controlen, para hacer eso los que vengan a percibir el dinero. ¿Se entiende? Accesoridad. Y lo que antes entendía la ley, como diciendo, bueno, puede ocurrir por la misma forma que corresponda, luego de pagada, esa posibilidad de venir a repetir, produciría, en favor del tercero que era impunerado su derecho, impunar el procedimiento mismo. Que es el límite. De modo que, el cuestionamiento de la eficacia de los derechos reales de garantía, en el contexto de un proceso ejecutivo, de una ejecución individual, tiene su lugar. Porque es allí donde el derecho real vive de manera plena. Es allí donde el derecho real de garantía se hace efectivo. Muestra, como si fuera un pecho de un gran... ...mista de músculo, ¿verdad? Un poco, es decir, interibio, trasluce todo su poder a decir, soy administratario por lo que va a darme. Se tiene que dar. Otra de las modificaciones salidas en este código, se le concede privilegio a la antipestis. ¿Está? En el mismo grado de la periodística. Artículo 29, no recuerdo 273, o 27, ya no recuerdo bien, del código cívico marcial. ¿Está? Entonces, vemos que esta herramienta que empieza a presentarse con una exigencia muy clara sobre la necesidad de que en la Convención se involucre la accesibilidad, y ya empieza a cobrar un poquito más de luz para ayudar a que ustedes, como futuros agentes, estarán obligados a prestar a sus clientes. Y ahora sí, volvemos a la causa del crédito, ¿está? A la causa de la hipoteca, a la causa... No es para mí. ¿Sí? Diga que no estoy. Puedes andar, no estoy, estoy de hora, estoy de hora. Dígalo. ¿Que ya necesitamos? ¿La alarma? No se robó solo, no se robó. A ver. Es una manera de sentirnos menos solos, ¿eh? Todo vale. Todo vale. El amor también, por supuesto. 2187. No los veo, así que no se escucha. Créditos garantizables. Se puede garantizar cualquier crédito. Hasta ahora no teníamos duda. Esto que regía respecto de la hipoteca de la monclaridad, en el artículo 3109, si mal no recuerdo, queda ahora plasmado en este artículo 2187, que es el cuarto artículo de estas disposiciones. Vean que con estas disposiciones hemos avanzado en todos los derechos reales. Vamos a avanzar en todos estos derechos reales de garantía. Se puede garantizar cualquier crédito. Eso hubiera bastado. ¿Qué es? Porque el 533 está diciendo cualquier relación jurídica que enarca, ¿qué? Obligaciones. Que esto ordenará un sujeto a credor, y como sujeto a credor, que tenga la posibilidad de pedir una garantía. ¿Qué es el derecho a la garantía? ¿Es claro eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Pero, insiste la ley. A ver dónde enseguida dice, se puede garantizar cualquier crédito, coma, puro y simple, a plazo, condicional. Lo que yo creo que está incluido en la primera parte, cuando dice que se puede garantizar cualquier crédito. ¿Sí? Sin embargo, acá necesitaba decir eventuales. ¿Sí? Es uno de los vértices que tienen los derechos reales de garantía. de hacer, de dar, hacer o no hacer. Para el 2087. Al constituirse la garantía, y acá nuevamente, al hablar de créditos garantizables, el artículo me está insistiendo en la asesoridad. Vean, estamos hablando de un derecho real de garantía, y lo que está hablando es de crédito. Esto es una definición. Me está hablando de crédito, no me hable hasta ahora de hipoteca. ¿Sí? Simplemente como accesorio. Es más, me dijo, si no está en hipoteca, subsiste el crédito. La última parte del artículo 21 es el 6. Vean hasta qué punto. Es importante insistir en la idea. ¿La existencia del crédito? ¿La existencia del crédito? ¿La existencia del crédito? llamarlo a dos. Al constituirse la garantía, ¿Sí? El crédito debe individualizarse adecuadamente, a través del sujeto, el objeto y su causa. Sujeto, acreedor, deudor, objeto, prestación, causa, operación jurídica, contratos, desde que emergen esas obligaciones. Hasta ahora es claro el texto de la ley. ¿Sí? Ya no se puede decir hipoteco de las obligaciones futuras. Debo decir cuáles. Debo decir los sujetos. Debo decir en qué consisten. Debo decir la operación jurídica que los cause. Con una sola S. ¿Qué? Si no tengo la operación jurídica, ¿tengo ese problema? ¿Cuál? En el Ejecutivo. Acopar un título que ya hemos despejado. No se trata de un título pública, pero no tengo la causa. ¿Y qué está afectado cuando no tengo la causa? ¿Qué te gustaron? La defensa. ¿Sí? Es imposibilidad expedirse. La razón es la cual, no puede el juez intervir en un proceso en el que tiene a la vista, en la exigencia del Código Civil, cuál sería la defensa que pueda proponer el demandado. Al haberse imposible demandado por la defensa, no tenemos un título Ejecutivo. No es la escritura. Los estimados, el título Ejecutivo. Es la obligación. ¿Sí? No nos achiquemos, no nos inclinemos, ¿ah? Frente a una escritura pública. Inclinemos frente a un carácter jurídico, que para que como consecuencia reconocida por la ley, es existibilidad. ¿Se entiende que era? ¿Sí? Por no insistir en esos debates, muchos juicios terminan solo beneficiando al que primero pide. Y les puedo asegurar, si no fuera por la tarea de muchos tribunales, que han puesto en cero en verificar la situación, en pedir más explicaciones, habría una suerte de cartabombos para ejecutar sin pedir nada a un atento discurso para créditos que aun cuando tengan la forma y el privilegio que le concede el Código, en ese sentido no pueden solazar la causa. ¿Por qué es lo que se debate? No se debate en el contexto de una ejecución hipotidaria, una ejecución de cualquier título que constituya un derecho real de garantía, al derecho real de garantía. De hecho, insisto en que diga, cuando se demanda, se demanda por cuero de la obligación, no por la existencia de créditos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿No? 2178, ¿sí? Y acá, antes de avanzar en 2178, necesito una idea. Una cosa es la accesoriedad y otra cosa es la especialidad. La especialidad, la especialidad como atributo exigible sin el cual la hipoteca es nula, ¿sí? Y acá hay un defecto que está en el Código, autoriza la novedad cuando hay incumplimiento de la especialidad y nada dice de la accesoriedad, lo que debemos incluir. ¿Sí? La especialidad o crediticia, habla del monto de la hipoteca. Si la hipoteca constituye un gravame, una limitación a la propietaria del propietario que afectó la cosa en la medida del cumplimiento de una obligación, es necesario, se lo exige la ley, que la hipoteca tenga un monto, ¿sí? El grado máximo es que habla de percibir privilegiadamente el crédito. Esto tiene publicidad. ¿Sí? Cuando el derecho real no se inscribe, la publicidad que tiene prenda resultará de un instrumento de confesas ciertas y oponibles frente a terceros. Pero necesita la convención contener necesariamente ese topic del grado de agresión patrimonial. Esto que es la especialidad crediticia. Que no puede sino, dado que habrá de abrevarse a ella en el final de la ejecución, en un monto. Es preciso que el grado de agresión patrimonial, el principio de especialidad crediticia, tenga monto. El monto inicialmente tendrá alguna similitud con el crédito, pero no necesariamente habrá de ser el mismo. ¿Sí? Podrán coincidir por casualidad si nunca me pagó nada el acreedor, el deudor, pero ya basta con que le haya dado un trozo para que la deuda deje de ser el capital y pase a ser el capital más los intereses. ¿Sí? Si yo presto 10.000, y el grado de agresión patrimonial, el principio de especialidad crediticia, es 10.000, ¿qué vas a poder percibir privilegiadamente el acreedor con garantía real? 10.000. ¿Y los intereses? ¿Se entiende esto? Sí. Por eso, tiene que publicitarse el monto. Sucede con la hipoteca, con claridad, cuando el registrador consigna la columna de gravames, la hipoteca, la criptura de la caquilla de ese libro, y el monto del gravame. ¿Sí? ¿Y ese monto a quién interesa? Primero el deudor. ¿Por qué? Porque el deudor sabrá que tiene su inmueble afectado con una garantía de hasta tanta plata. ¿Por qué le interesa el deudor? Porque el deudor, o propietario, o sea, la hipoteca puede ser doda porque no es el deudor de la obligación principal, ¿sí? Y ahora te dan otras garantías, ¿sí? Interesa también a los terceros, estos nuevos acreedores hipotecarios, ¿verdad? Un antiflexis. Interesa a los acreedores embargantes, como terceros, para decir, claro, en verdad, nuestra propiedad está hipotecada, y bueno, es una casa que vale, no sé tampoco, 800.000 pesos, es un acreedor de hipoteca por 10.000. Tengo un margen que siempre me va a quedar. De ahí que interesa a la comunidad. Y como interesa a la comunidad, es que su incumplimiento es sancionado por la novedad. Se tiene, es más, que pueda declarar de oficio a juez, ¿sí? Y con eso nos estaríamos hablando de algún artículo que ganan los mismos. ¿Ah? Sigo entonces. Distinguida la especialidad crediticia de la accesoriedad, avanzamos, primero en la especialidad contra el objeto, el libro siguiente, el libro 188. Aclaro ya, ¿sí? Cusas y derechos pueden constituir el objeto de derechos reales de la cantidad, ¿sí? Esto ha admitido la posibilidad de hipotecar el derecho de superficie, ¿sí? Esto, en la inteligencia de poder grabar con antiprés el derecho real de usufrucción, según cláusulas en cada uno de los estatutos que los permitan. El objetivo es actual y estar individualizado adecuadamente. El término adecuado es un término que requiera el código, ¿sí? No dice de una manera específica a través de tales elementos la individualización de la cosa. Ya vamos a ver que acude este mismo término para la referencia del crédito, ¿sí? Lo de adecuado es que, para no hacer una enumeración que suponga la destrucción de todos aquellos casos en donde se admite la constitución, por ejemplo, de hipoteca. Recuerda, la hipoteca navada, la hipoteca sobre aeronaves. Para no exigir el cumplimiento de determinados presupuestos, más allá de lo que pueda resultar de sus determinados ordenamientos, es que se dice adecuadamente, ¿sí? Porque, en tanto, se reclame que la individualización deba ser adecuada, habríamos de encontrar la posibilidad de que pueda ser reconstruida por el juez y faltarnos. ¿Sí? El límite del cumplimiento del principio de especialidad objetivo en cuanto a la designación de la cosa grabada tiene que ver con lo de adecuada y suficientemente. Y ahora sí, vamos a hablar agujero que tiene este derecho real de garantía en el marco de las disposiciones generales. Artículo 21 y 29. Un artículo largo que genera muchísimas dudas. He participado, escuchando, como oyente, de la charla de los titulares de derechos reales en la UBA, y todos dejaron más interrogantes que afirmaciones. No vamos a hacer afirmaciones porque lo que se trata es de charlar del tema. Vamos a hacer interrogantes y ustedes contestarán en su caso o me pueden dar la respuesta al teléfono para luego hacer un sorteo. Especialidad en cuanto al crédito. El monto de la garantía o gravamen debe estimarse en dinero. Esto es principio de especialidad predictiva. Es el monto, en la hipoteca vimos las razones por las que existía esto. Dijimos que es un cumplimiento autorizado a la copia. ¿Qué? Debes expresarte el número. ¿Qué es el dinero? Entonces, ¿cuál es un número? ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? ¿Qué? ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? ¿Qué? ¿Qué es el dinero? En la misma previsión que tenía la regulación anterior, ¿qué? Y lo único que impedía la inscripción de discotecas, por ejemplo, en dólares, es una norma del decreto 1980 que el capital federal no reglamentaba la ley 17801 de la propiedad que ingería por no satisfacer este presupuesto de dinero en moneda nacional, la moneda extranjera. Yo entiendo sin duda de que la hipoteca en dólares está en el trazo habitual sigue siendo un contrato que satisface el estándar que reclama en este caso el Código Civil. ¿Sí? La transformación del dinero tiene que ver con el crédito, no tiene que ver con el gravamen. ¿Sí? La transformación del crédito tiene que ver con el dinero, no con el gravamen. El gravamen es un poco. No se reclama lo que dice el principio de especialidad crediticia en el monto de hipoteca. No, no. Ese es un paraguas. Eso es una suerte de, digamos así, de celda que solo beneficia al titular del gravamen real. Y es el tope con el que puede colar privilegiadamente. Es la verdadera garantía. El derecho a la garantía afecta el valor de las cosas. No afecta la cosa en los sentidos. ¿Por qué? Porque es su realización. La del derecho real de crédito principal es lo que se va a reclamar bajo el paraguas del principio de especialidad crediticia. El límite que tiene que ver privilegiadamente es el principio. El principio de especialidad crediticia es el grado de agresión patrimonial. No tiene que ver con el dinero. Tiene que ver con el límite. Tiene que ver con el valor comprometido de una cosa o de hecho a favor del titular del derecho a la garantía. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ven que la hipoteca puede perfectamente ser andorés? No existe ninguna norma que no existiera. ¿Sí? Reciera en tal caso la solución de este texto que otra vez se había concedido en la regulación anterior. La especialidad queda cumplida con el monto máximo de gravamen. ¿Eh? Monto máximo de gravamen. Allí va todo. Ya no tenemos la opción que concedía para la hipoteca la regulación anterior, de decir que por créditos nacidos, desde la ejecución. Acá tenemos todo. Ese es el grado de agresión patrimonial. Si alguien pretende cobrar en el contexto de una ejecución haciendo valer su derecho real de agresión por sobre ese monto, está infringiendo la ley. Ese es el monto. Piénselo a los constituidos. Veanlo ustedes como abogados al continuar con alguna ejecución. Y nos dice así. El crédito puede estar individualizado. ¿Es acá? ¿Sí? El crédito puede estar individualizado en todos los elementos desde el origen o puede nacer posteriormente, obligación eventual. Más en todos los casos de gravamen, constituye el máximo de la garantía real en todos los conceptos. De modo que cualquier suma excedente, estilo de la falla, sea por capital, intereses, nos dicen diversos posteriores, costas, multas y distancias reales sobre ese u otro concepto. Ahora tenemos claridad. Un artículo diáfano en cuanto al margen de la agresión patrimonial. Que es lo que incluye todo. Hasta ahí usted puede cobrar privilegiadamente. ¿Sí? ¿Va a haber alguna diferencia? Por ejemplo, usted es abogado. Si ustedes son abogados de la parte que ejecuta el crédito, ¿sí? Tienen un honorario. El honorario tiene que ver con la gestión cumplida a favor del acreedor del derecho real. ¿Sí? Estas costas están alcanzadas. ¿O no? ¿Sí? ¿De dónde habrá de cobrarse? Del máximo de la agresión matrimonial. ¿Sí o no? ¿Sí? En rigor de verdad, de su estudiante, son las costas a las que se refiere este artículo. ¿Sí? ¿Cuáles son las costas? Estabizó, aquí se estableció, por ejemplo, el juez en la ejecución unidad cuando dijo, mando a llevar adelante esta ejecución con más de 20, sin poco a la costa, 50 y 58 del Código Procesal de la Nación. ¿Sí? ¿Es el mismo acá? No. ¿Sí? Ahora, acá ¿cuál es? Es el cámarco. Un próximo. ¿Está barote? Todavía no. ¿Sabes qué? Una boya. Yo pienso llevar a tomar. Y sape, sape ahí el ponido y le digo, ¿qué pasa? Pero la tarea del abogado, en cumplimiento de la ejecución, debe estar sentencia, gracias por su mismo volumen, que haga lo delante. En verdad, pero lo baja. En verdad, ¿sí? Si no fuera él el que percibe las cosas, es un crédito que habrá de percibirse como gasto de justicia. ¿Se entiende esta diferencia? La gestión del abogado para desarrollar los actos tendientes a preparar la subasta, el remate del inmueble grabado, son gastos que son costas que de alguna manera asumió el propio ejecutado y cuya condena nace con causa en la sentencia de trans y remate. ¿Sí? Pero, si concluen otros acreedores, los honorarios proporcionales nacidos con causa de los trabajos cumplidos desde la sentencia de trans y remate en adelante, ¿sí? No se perciben bajo el techo del derecho real. Se perciben por fuera, como gastos de justicia. ¿Se entiende? Lo que como costas autoriza este artículo en tanto existe una cuestión de privilegio usual, corriente, son las costas generadas por la presión del abogado a los efectos de hacer viable la ejecución judicial del título ejecutivo. La tarea cumplida desde que se demandó ejecutivamente es porque se obtuvo sentencia. Porque ahí está el interés particular del sujeto, del acreedor. ¿Eh? Lo posterior, insisto, no es tan parado bajo este paraguas, sino que se percibe privilegiadamente por encima del acreedor hipotecario, inclusive. Se percibe por ser gastos necesarios para la realización de la cosa que no lo ha beneficiado justificadamente del revés publicitario, si se trataba del caso, sino también atiene a la comunidad de acreedores que sirve en su interés particular agradeciéndole al abogado que generosamente ha logrado la ejecución del bien a través de esto de cobra usted el primer término. ¿Se ha tenido idea? ¿Ah? Esto también estaría a hablar de casos como que el abogado de basada sucesión, etc., temas que he propuesto y vuelvo proponer cerrar acá en alguna oportunidad. Ustedes me invitan, por supuesto, quien me llama por tele. Y acá viene el problema. ¿Por qué? San Juan Pablo lo advirtió este artículo cuando dijo que el crédito puede estar individualizado. Vean, hablaba antes que el crédito debe contener esta descripción. Y abajo me dice que el crédito puede estar individualizado. ¿Por qué me dice esto el artículo? Porque se autoriza a mi modo de ver y va a estar seguramente controvertido por alguna otra doctrina nada más y nada menos que lo que algunos antes había previsto el legislador que es la ejecución, perdón, que es la garantía de obligaciones eventuales. ¿Sí? El crédito puede nacer que la relación jurídica debe estar restricta. Yo no puedo hacer un acto constitutivo de una norma real sin designar por lo menos la relación jurídica a la que va a acceder. ¿Qué contrato habrá de generar obligaciones que todavía no se generaron? ¿Me siguen? Como típico acto en el que como obligación eventual o no se cuente la relación jurídica está desarrollada en el contrato pero el nacimiento de las obligaciones es posterior que puede o no ocurrir de hilo de eventual. ¿Sí? Otros dirán que basta hacer una mención genérica de la obligación de la aleación jurídica para que luego venga a caer cualquier obligación y esto es lo que ha querido a mi modo de ver evitar el legislador que ha admitido como primer presupuesto de los derechos a la garantía a la asesoridad. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Que vean es fundamental porque es volver a enfrentarnos ante el buco de la hipoteca abierta o de cualquier otro gravamen de la ley social abierto que no contenga la causa de obligación que prive en última instancia el desarrollo que hicimos en el inicio de esta charla es que el deudor pueda contestar una demanda ejecutiva o no defendiéndose diciéndole la cárcel que no la cárcel ¿Se entiende esto? ¿Soy claro? ¿Sí? Entonces la razón que nosotros la razón que nosotros le damos este artículo cuando dice el crédito debe estar individualizado con todos los elementos de origen o puede nacer posteriormente ¿No? Dice el crédito puede estar individualizado en todos los elementos o puede faltar alguno Dice el crédito puede estar individualizado en todos los elementos del régimen o nacer posteriormente que nace el crédito la obligación no impide la exigencia de que la relación jurídica que la causa de la estar descrita si no tendríamos una hipoteta que incumple el principio de accesoriedad sin la cual no existe hipoteta sin crédito ¿Sí? sin relación jurídica ¿Se entiende esta idea? ¿Sí? Me parece clave esencial ¿Ah? Eso es lo que se está desagoyando alguna... Lo diría segunda naturalmente los intereses dedicados a la actual Entonces veníamos diciendo la especialidad crediticia era el monto de la versión patrimonial 21 y el último año Ahí nos decía es el monto que se fije ¿Sí? Ahora abajo nos dice por ese monto que se fije usted va a tener de manera privilegiada capital intereses costas y demás cuestiones ¿Ah? Las multas procesales que es lo que está incluido multas procesales o no procesales porque procesales los intereses es claro si se trataba de intereses anteriores a la constitución deben estar restrictos y condertados así ¿Sí? Esta situación pone claridad respecto del derecho limitado a percibir privilegiadamente de todo empleado con garantía real y obliga a los sacerdotes por embargo a tener una optimización más activa en el proceso les aseguro que cuando eso se sucede existe un verdadero debate y una limitación de esa actitud abasallante de que no de hecho real de garantía con un privilegio que cree que puede estar sin todo incluso por fuera del propio título ejecutivo que inició entonces una cinta que se está haciendo en el 21-89 principio que sería crediticia esto de analizar con claridad que el crédito puede nacer posteriormente lo que no significa que no debe estar anunciado en el propio convenio a que satisface el grado de agresión patrimonial capital y al final el monio que no es el monio azul o sea el submonio el acto constitutivo debe prever el plazo al que la garantía queda sujeta que no puede exceder de 10 años parecería decir que han interpretado algunos que la banda real tiene una diligencia exclusiva de 10 años les cuento la antipresis puede constituirse sobre bienes muebles o inmuebles siempre que sean respetables dice el 22-14 el 5 de la antipresis no puede exceder de 10 años para las cosas inmuebles y el 5 para las cosas inmuebles a respetables si estas son disposiciones comunes a todos los derechos reales parece estar o me estoy diciendo el 29-19 contra decirse con esta opción que es la que limita a 5 años la antipresis respecto a demorias verticales ¿entiendes? es más no tiene sentido que encontramos un artículo que empieza a generar cierta desarmonía cuando dice que grabando en red tiene vigencia por 20 años la hipotesis ¿sí? ¿cómo va a interpretar que esto que parece ser un artículo que fue modificado en su redacción cuando se presentó el proyecto y cuando se debatió finalmente en el Congreso se interpreta de esta manera el acto constitutivo debe prever el plazo al que la garantía se encuentra sujeta en los casos en donde solo se hubiera establecido la relación jurídica la obligación eventual de la causa descrita en el convenio debe nacer en el plazo de dictamen ¿se tiene que ver? el caso al que se refiere este artículo en mi interpretación que conteste con la modificación de la redacción que tuvo otrora tiene que ver con el único supuesto en el que el plazo en el que debe nacer la obligación de la relación jurídica descrita en el convenio el plazo del nacimiento de la obligación debe efectivizarse dentro del término de 10 años a contar del acto constitutivo ¿eh? o habrá una discusión me llamaba por cierto y siempre a la publicidad más agua sobre si el caso se cuenta desde el momento en que se sufririó la gana o desde que se inscribió lo cierto es que el principio es el del acto constitutivo porque los efectos de la inscripción siempre son retrotraibles a la fecha del acto en tanto se se inscribió el tiempo levantamos la mano esta cosa por supuesto está autorizado arriba pero lo que no va a interpretar de que la hipoteca vive 10 años ¿eh? al momento de la constitución que sería análogo de la inscripción la inscripción posterior cumplida entre el plazo de 45 días retrotar sus efectos publicitarios al momento en el que se celebró el convenio siempre y cuando se juntan los plazos esto es que ya había un certificado que hable de la existencia de un convenio hipotecario en este caso y que desde la fecha de la inscripción del convenio hasta la inscripción no se supere en los 45 días ¿eh? en este caso la inscripción ulterior tiene efectos retrotivos al momento de que estaba vigente el bloqueo fiscal del certificado ¿eh? no, siempre fue por 20 siempre siempre fue por 20 ¿eh? ¿sí? usted me dice no nació la obligación y el contrato es de fecha muy superior mejor dicho la fecha de convenio de fecha muy anterior a los 10 años donde realmente nos afectaría este caso ¿eh? porque esto es una obligación considerada en este contexto ¿sí? solo ahora no podemos modificar una asociación consolidada por anterioridad o sea el convenio produjo sus efectos que es el de habilitar el plazo en la que está obligación aun cuando en el distinto sentido seamos honestos esto es lo que tiene es una confusión pero tiene su fundamento que tiene que ver con la fecha de inscripción de inscripciones por cumplir de la obligación en la que está multada ¿sí? pero se limita esto no hay que confundir la hipoteca sigue siendo un granamen real que a las obligaciones las obligaciones normalmente vienen a un plazo de nacimiento el plazo de nacimiento concuerda con el acto constitutivo a dar supuesto de que se desagüe nada más de la relación jurídica y no la obligación y estar acá posteriormente a que se debe nacer desde el 1 de agosto pero adelante este año dentro del plazo de 10 años por la autorización de prestar esta artícula es el único plazo en el que se limita para lo que estando pueden hacer coronales 2190 si le parece señor defecto de especialidad acá está el famoso artículo de la normalidad ya en la exigencia la constitución de la garantía es válida aunque falte alguna de las especialidades del objeto de los peréctos la taza propondría un cuestionamiento constructivamente los requisitos para que la hipoteca sea válida resultaban de un par de normas una puntual si mal no recuerdo era el 31-31 del Código Civil desde allí se decía cuáles sean los elementos que debía tener actos constitutivos y desde ahí la doctrina y distintas jornadas del Derecho Civil decidían que según tal inciso se refería a tal presupuesto según tal inciso se refería a tal presupuesto y es ahí en esta búsqueda de colegios de los judicinos que se confundía especialidad con accesoriedad especialidad se decía tenía un doble rol la especialidad en cuanto al crédito de la hipoteca y la especialidad en cuanto a la accesoriedad hablaban de un único presupuesto de la especialidad ¿se entiende? así se filta por la doctrina mayoritaria que encontrábamos que el imprimiento de la especialidad crediticia implicaba o que no se había puesto el monto de hipoteca o que no estaba desarrollada la causa de la obligación que garantizaba la hipoteca ¿eh? ¿Hylton qué hizo? dijo la especialidad es únicamente esta el monto máximo de la hipoteca o del gravamen real la especialidad es otra cosa no tiene que ver con el gravamen real en el sentido senador sino con lo que nos obtiene la causa de la hipoteca ahora ven ahí ¿eh? pero vean lo fino a esta complicación cuando el deudor decía yo hice hipoteca no la voy a pagar por ese crédito mejor dicho no la voy a pagar por la que la hipoteca incumple el principio de accesoriedad la respondí a nuestros tribunales ¿cómo? está cumplido el requisito de la accesoriedad desde el momento que el requisito de la accesoriedad integra el de la eternidad crediticia y yo veo que en la matrícula la hipoteca tiene monto ¿se entiende? la hipoteca tiene monto si, si que tenga monto la hipoteca más yo he cruzado algún cosa decir como consecuencia de tener monto la hipoteca ya está acá lo te debe si no lo que está después ¿sí? y en verdad no es que la hipoteca tenga monto lo que satisface el sentido de la accesoriedad ni satisfacía otorra el principio de la accesoriedad es que usted explica la obligación principal no puede argumentarse sobre la inexistencia de la obligación principal aparte de su restricción la el cumplido de la especialidad créditista hoy con este código se hacen dos cosas bien distintas ¿sí? esta cuestión que funda toda esta explicación inicial sobre la que insisto es el fundamento del segundo presupuesto o sea la accesoriedad ahora lo vemos medio bogado con este tipo a lo que me estoy refiriendo con la de defectos de especialidad ¿sí? dice ¿puede usted jugar salvar la hipoteca en la medida en que falten alguna de las especificaciones del objeto o del crédito? ¿sí? en verdad el título del artículo del 2190 habla de defectos de especialidad pero es decir que la accesibilidad es del objeto o donde no lo cumplió el aspecto de la especialidad objetiva pero cuando hablo de la accesibilidad de defecto ya no puedo hablar de los defectos de especialidad estoy hablando del defecto de actualidad ¿sí? ¿cuál es salvado? dice el artículo este artículo ha intentado salvar yo creo que toma la primera tarda cuando el derecho real no fuera de alguno de aquellos que ha admitido la ley decían los fundamentos del proyecto de lo que se intenta es que el juez rellueva la cuestión de la manera más próxima no reconociendo lo convenido como un derecho personal no dándole la identidad del derecho real pero del derecho real en una análoga situación más próxima a la convenida ¿se entiende? esto de que sobreviva el acto que no existe un excesivo rigor para que no exista un abuso de derecho que está bien materializado en el artículo del 21 de 90 cuando al hablarle es al defecto si del propio convenio puede llegarse a dar cuenta de cuál es el crédito o de cuál es el objeto sobrevivirá el verdadero real y no será posible de morir dice la constitución de la realidad es válida no es nula aunque falte alguna de las expresiones del objeto del crédito a la cual tenemos que está llamando defecto de especialidad refiere a la accesibilidad también siempre y esta es la condición que se la puede integrar de acuerdo al conjunto de las denunciaciones del acto constitutivo ¿ok? entonces para resolver el principio de accesibilidad y decir carnal está bien cumplido no debo recubrir a ningún otro instrumento en principio salvo que me lo autorice el propio acto constitutivo que debamos describir la causa de la garantía real en el convenio no significa que la causa esté involucrada necesariamente así puede decir el contrato hipotecario en su caso esta por esta institución se constituye la hipoteca con causa en un contrato que señalo está en unos libros del comerciante deudor en un contrato que señalo está en tal estribanía de fichatari que coloca tales partes ¿ok? no reprodujo que el contrato señalo como decía el archivo en el que se encuentra ¿ok? cuando me dice de esta manera este capítulo del 1.90 que pueda venir siempre que se le pueda integrar de acuerdo al conjunto de las denunciaciones no significa necesariamente que las denunciaciones de la patrocinación únicamente las denunciaciones el convenio al que accede la banda en real sino que sea el convenio en el que me individualice cuál contrato si no estuviera ahí adentro es el que garantice esa obligación el territorio ideal justamente lo que me autoriza a mí como juicio a recubrir el otro instrumento es el propio convenio no lo puedo inventar ¿sí? porque incumple el principio de accesibilidad ¿cuál sería el momento que coge el monto de la hipoteca? la hipoteca siempre tiene ese monto va a demandar el acreedor por el resultado del saldo de la cuenta 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 de la manera que demande solo que en oportunidad de distribuir el dinero el juez no va a tener que ver la liquidación nada más va a tener que ver nuevamente el futuro ejecutivo el embargante no va a dar la liquidación dice 2 más 4 es 6 no va a dar si ese 2 tiene por argumento el contrato designado en el convenio ¿qué es lo que lo hacemos? ¿sí? es más empezamos a incluir obligaciones que no están metidas que son en manera comercial lo que sucede ¿sí? entonces R1 no a la escritura como el estilo comercial o bancario autoriza únicamente casi obligaciones eventuales en el convenio debe estar descrito que clase de contrato en las partes van a celebrar con posterioridad para recién con la certificación extrajudicial extra notarial que y de fecha posterior desarrollada según lo que las partes autorizan que lo haga un comprador lo autorice la ley periente de la sucursal así o otro se integre ¿sí? en este caso el título ejecutivo es complejo tengo la medición de la causa y tengo el certificado esto es como que normalmente acompaño una escritura y todos hacemos así escritura escritura y traigo el certificado donde pongo que compro 14 el 12 de mayo y que como consecuencia de ello debe 18 mil dólares ¿sí? ahora ¿estaba esa obligación prevista para ejecutarla con el albano hipotecario detrás? no de ahí que la correlación sea necesaria ¿sí? el monto de la hipoteca es otra cosa el monto de la hipoteca es hasta donde puedo ejecutar lo que hablo acá de el anexo entre la garantía que es lo accesorio y la obligación que es lo principal la obligación está descrita en el convenio ¿sí? se desarrolla eso judicialmente ¿por qué? y carontanealmente ¿por qué? porque en verdad esta clase de conducto lo que genera es que el deudor asuma asuma la obligación de darle crédito de darle mercadería yo te voy a dar hasta tanta cantidad de elementos a tratar de vendida de plata esa es la obligación que asume el acreedor la del deudor que en la medida en que vaya recitando dinero o mercadería le va a restituir ¿verdad? le va siguiendo pero en el sentido eso no se desarrolla frente al escribano pero si se describe la relación jurídica el contrato que causa el gravamen luego necesariamente toda la obligación exige completar el desarrollo de esa relación jurídica con el suminio que las partes se han autorizado ¿va? ¿se pierde idea? ¿si? es de interés porque si no podemos hablar sin ningún problema de las semifinales de la Copa de Libertadores que me están haciendo transpilar usted se ríe ¿chamaron? ¿no? no lo conozco mi papá dice que Ivano ¿cómo será? ¿son las financieras? ¿sí? 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 un hombre está así le entregan ese dinero ¿está? cuando ya no está la categoría de contratos reales y sobre la garantía de la devolución de un euro constituye una hipoteca sobre su inmueble o un tercero para garantizar esa obligación de la restitución ¿sí? está ahí no está en otro lado no debe estar en otro lado ¿está? es más la buena fe sobre la existencia de otros delitos reales no se agota con lo que es lo que dice el registro la buena fe es la debida diligencia hay veces en que los contratos hipotecarios en todos los escrituras hablan de hipotecas preexistentes ¿está? y bastaría estar alcanzado por Dios Tercero por la publicidad así resultante pese a su no inscripción registrada ha habido casos en donde dice el deudor que garantiza con una hipoteca en segundo grado en favor del mismo acreedor el inmueble de su propiedad ¿sí? y aun cuando la primera haya caducado oficialmente ¿sí? cualquiera que supiera de ese contato no puede desconocer que una hipoteca existe ¿sí? aun cuando no estuviera inscrita porque la diligencia lo hablábamos cuando hablamos de la parte general en materia de derechos reales no nacía la discusión registral sino que también ha desartado a aquellas que pudieran cerrar de la condición de derechos reales entonces hasta ahora hemos hablado de accesoriedad la segunda versión es que sería en cuanto a los derechos que sería en cuanto a los derechos la indivisibilidad como principio natural porque admite el pacto sigue siendo una cualidad natural de todos los derechos reales de garantía en donde precisamente el pacto admite alguna cuestión en torno al orden de la ejecución si hubieran varios inmuebles por ejemplo y aclara cuál es la facultad del juez porque en verdad el principio de indivisibilidad es general en cuya virtud si una hipoteca por ejemplo grava si un derecho real grava más de un inmueble están todos alcanzados por la ejecución sin duda a medida se pueden de esa manera para no generar agravio al acreedor realizar todos conjuntamente sin embargo es cierto que si el crédito es menor constituiría un hogar abusivo de parte del acreedor rematado a todos al mismo tiempo cuando solo uno o alguno se recibe el crédito de ahí que existe la posibilidad de que existía y existe una posibilidad de que el deudor le pida al juez que lo achique la ejecución esto es que no comprometa todos en un mismo día la subasta de todos los inmuebles por ejemplo en el caso de una hipoteca que grava varios bienes lo mismo que si fueran varios los acreedores el principio de indivisibilidad mantendría subsistente el agravamiento real el mismo agravamiento real que a medida que fueran persiguiendo a cada uno de ellos se achicarían lo que no significa nada que no ocurra extrajudicialmente si somos diez los acreedores y a mí me pagaron la hipoteca no se achicó o sí no el monto de la hipoteca sigue siendo el mismo y por ese total podrán venir a percibir privilegiadamente los restantes o acreedores ¿entiendes? el cierre de este artículo de 1.91 dice puede conveniente la divisibilidad de la garantía respecto del crédito de los bienes afectados ¿está? puede conveniente que en medio vaya achicando el crédito vayan desapareciendo alguna de las garantías que fueran varias ahorradas también puede disponer al juez fundadamente ya no de oficio a solicitud del titular del bien ¿sí? a solicitud del deudor del titular del bien le interesa al titular del bien también el modo en el que va a realizarse la garantía porque él puede subrogarse los derechos del acreedor si fueran varios los bienes puede subrogarse los derechos del acreedor y decirle a los restantes propietarios de bienes garantizados por el mismo grado en el real ahora ustedes en proporción paguen lo que es un minero rematado de manera completa esto vamos a ver más adelante también puede disponerlo después fundadamente a solicitud del titular del bien siempre que no ocasiona el particio del acreedor cosa que es claro o a petición de este último en su propio interés del propio acreedor ¿sí? aquel que autoriza por ejemplo la subdivisión de la cosa en propiedad horizontal o se debe obtener más de una unidad a realizar con un valor mayor inicialmente convenido respecto al edificio pasamos a la expresión en cuanto al objeto que no deja de repetir de una manera más ordenada ¿sí? el objeto garantiaco que comprende todos los accesorios físicamente unidos a las cosas las mejoras y las rentas debidas y hace dos excepciones que se vinculan con los accesorios que fueran prendados con anterioridad y que incluyeran la cosa inmueve o con el supuesto de accesorios que pertenezcan en propiedad a una tercera persona vamos nuevamente a la extensión en cuanto al crédito en satisfacción de lo que habíamos explicado antes 21 a 23 la garantía cubre capital adeudados y los intereses posteriores a su constitución como así todos los daños y costas posteriores que provocan incumplimiento los intereses daños y costas anteriores lo habíamos dicho quedan cumplidos en la cobertura solo en el caso de haber sido previsto convencionalmente hay una certeza respecto de que el grado de agresión patrimonial es el toque y hay una certeza de que las deudas que habrá de alcanzar ese grado de agresión patrimonial si fueran anteriores a la constitución deben estar así previstas liquidadas por ser precisamente anteriormente 21 a 24 hablábamos de la subrogación el supuesto que hemos explicado la garantía se traslada a que los derechos sobre las bienes que sustituyan a los grabados sea por administración precio o cualquier otro concepto que permita la subrogación real en caso de extinción parcial del objeto la garantía subsiste sobre lo que sobreviva la parte material restante esto es decir no sentido común aplicado la facultad es el constituyente recuerda el código civil refería en cuanto a la facultad es el constituyente en el artículo 3157 57 era si mal no recuerdo o 56 57 con una gorda redacción que repetían todas las ediciones con una aclaración anota de pie acá queda añada esta cuestión y dice concretamente el constituyente de la garantía consueva toda la facultad y se le entiende a su derecho esto lo citamos en la primera charla en la que dijimos señores la hipotética constituye un gravamen que en el título sentido se produce en una limitación el propietario del inmueble hipotecado como lo mismo el propietario del propietario del derecho real de garantía sobre los inmuebles y inmuebles en el título sentido conserva sus facultades solo por la limitación de la imposibilidad de dejar de impedir que la cosa siga grabada la que continúa la voluntad del alrededor pero no puede realizar ningún acto que disminuya el valor de la garantía me acuerdo que el artículo 3158 3159 3161 disponía que facultades tenía la prioridad hipotecaria cuando se disminuía el valor de la cosa recuerda el infianza pedido de las hipotecas da por ofrecido beneficio del trazo lo reduce el nuevo texto lo simplifica a lo práctico hoy no se disminuye práctico dice si esto ocurre si se disminuye el valor de la garantía pueda requerir la privación del plazo de la obligación que era la tercera alternativa por ofrecido beneficio del plazo que prevía el código de veres acá lo dice de manera directa dar puede en la asociación de la facultad requerir el acreedor siempre el acreedor es propietario del derecho real de garantía la privación del plazo de la obligación o bien si le interesa que el plazo subsista porque los ingresos son interesantes porque no tienen la necesidad de que le restituyan la cosa puede en el ejercicio de su derecho real pedir suplementos de hipoteca cuotas fiables por lo que en el caso que el valor de la cosa queda reducido recuerdo que iniciamos esta charla hablando de que convencionalmente puede pactarse que supuestos para las partes sin que deban probarlo judicialmente el valor de la cosa queda reducido que puede ser por contingencias de una adaptación explicamos o pueden ser contingencias vinculadas para el mercado es una posibilidad que concede el código a la autonomía de la voluntad otra vez la incidencia de la autonomía de la voluntad otra vez la razón por la que hay que leer los títulos puede ocurrir que se le pida suplemento se puede publicar que verificar esta situación se den por vencido el beneficio del plazo como primera hipótesis no hay otra que usa móvil o pedir lo que dice puntualmente es exigir por la disminución lo que exigiría el juicio incidental ¿si? pero digo que no tenía mucha práctica que en verdad la ley hipotecaria sería tranquilo con que le paguen ¿si? pero cada tanto debiera verificar el estado de la cosa de la ley hipotecaria o cualquier hacedor debiera verificar si no tuviera la cosa la posesión de la cosa como jube con la antigencia o como jube con la prensa ¿si? debiera verificar el estado de la cosa y en caso de encontrar disminuidad debe pedir judicialmente ¿si? que se verifique esta situación para entonces pedirle con derecho que se exija el depósito o que se entregue otra garantía suficiente no lo dice la ley pero bastaría una intimación extrajudicial para que el constituyente el propietario de la cosa agravada con derecho real se niega a decir que necesita valor y que la cosa naturalmente quede subordinada a su debate judicial por lo que valdría en este caso una intimación para la república a un incidente no tiene forma judicial conocida no es un juicio binario sería un proceso de conocimiento para verificar el valor de la cosa contrarrestando con el valor considerado en la convención en la que se constituyó el derecho real bueno seguimos brevemente continuando con las discusiones generales el código reiteran cuestiones vinculadas con la neoponibilidad en el artículo 2996 artículo que no es sino una consecuencia de lo que impone en las partes generales de derechos reales el artículo 1893 ¿sí? dándole prioridad naturalmente al derecho constituido con anterioridad por sobre el posterior y en el caso particular con la posibilidad de que impongan por alterar la garantía porque el acto celebrado por terceros con el propietario de la cosa que no da la garantía en el 1997 habla de la ejecución de la cosa cuando es propuesta por un tercero acá nos encontramos frente a cuáles son los caminos posibles que tiene el acreedor de un derecho real de la garantía cuando se encuentra que el vigente del contrato que lo causa al derecho real de la garantía un tercero judicial o extrajudicialmente propone la realización de la cosa antes había que recubrir alguna normativa en materia de obligaciones ahora en este antiguo se precisa con claridad cuál es el episodio que funda esta realización si un tercero intentara realizar el bien aun cuando se encontrare el deudor cumpliendo su obligación en tiempo dice el titular de la garantía tiene derecho a dar por cabulco el plazo y cobrar con la preferencia respectiva esta es una consecuencia de asignar ahora de una manera más completa la situación del deudor concursado con el deudor a quien se le subasta la propiedad debe presentarse evidentemente el acreedor con una garantía real en el proceso que el artículo diga tiene derecho a dar por traduzco del plazo supone que le diga al deudor doy por traduzco el plazo que eso puede ocurrir extrajudicialmente pero no produce ningún efecto porque entre tanto habrá de analizar que el bien que es objeto de ejecución judicial extrajudicial y al mismo tiempo garantía del derecho que ofensa al acreedor de un derecho real que tenga por lo que en puridad el hecho de dar por traduzco el plazo debiera traducir necesariamente la presentación del propio credor en el procedimiento judicial o extrajudicial para decir mercera la subasta ordenada que tiene como presupuesto que haya un juicio no y se hace de quitar la subasta si el bien dado el subastado por un tercero o sea que se ordene la subasta sería suficiente para presentarse de hecho el dispositivo procesal lo que autoriza precisamente es que de quitar la subasta se convoquen a los futurales de derechos reales de garantía que tuvieran que restar la cosa mueble o inmueble y esa presentación en estricto sentido no lo dice la norma pero traduce todo el mecanismo importa que inicie su propia ejecución no basta decir soy titular de un derecho real de garantía en mercera del tribunal 97 que estoy refiriendo me presento hay que decir soy titular de un derecho real de garantía doy portavoco el plazo en mérito de haberse detestado a la subasta de la cosa agravada que es común en mi garantía y exijo el cumplimiento de la obligación esta garantía con la que hicieron hasta el primer párrafo dice y cobrar con la preferencia correspondiente implica no pedir cobrar sino hacer lo que se exige a cualquier tercero convocado en un proceso de ejecución que es alegar la causa del crédito sustanflarlo con el deudor y percibir con la sentencia que lo produce ¿se tiene esa idea? si yo soy una regla hipotecaria y me presento en una ejecución de extensa y no iniciado el juicio pero han dedicado la subasta puedo acudir este artículo y decirle al juez lo importado de un cuadro plazo con que contaba mi deudor para pagarme la deuda la razón de la cual cobro y cobro alegando por ese crédito justificándolo con la convención y diciendo hasta la fecha líquido los intereses correspondientes y sobre la base de ellos pido que se sustancie esta cuestión con el deudor y ejecutado para que opongan las defensas trascinantes esto insisto en un breve incidente que se llama incidente de preferencia que habrá de traer lugar en la ejecución de extensa ¿ok? no es que yo pueda con la escritura decir cobro no la intervención judicial tiene por objeto ese el de realizar el deudor de defensa en el deudor y solo se garantiza no permitiéndole que se prescinde al acreedor sino a la presentación del acreedor haciéndolo escuchar al deudor y tiene la buena defensa o al pagador de crédito que él puede acusar de no olvidar actos que él puede desconocerlo la razón de lo cual la pretensión del que venga a percibir a percibir su crédito a causa de la banda en real tiene que estar sustanciado con el deudor y obtener una resolución que le acorde de legitimidad que el juez no puede dar pago sino que tiene una causa legítima y la causa legítima la logra en el proceso con la tendencia interlocutoria la que resuelve el incidente que ese sustancia la tendencia del deudor el deudor y eventualmente el propio ejecutante si queda postergado su cobra ¿se entiende? esto lo sobran a todos los tribunales y así el consorcio se presentó y el consorcio es propietario del crédito le debe en excesa si se pida algo le da el cheque cuando no la debiera sustanciar sucedido con el deudor en una ejecución hipotecaria si se presenta un tercero consorcio que viene informando que deuda tiene si se presenta la municipalidad de la san martín que no ha dicho el juicio de la premia no basta con que se presente y le arregue los informes de deuda que acompaña en su momento no tiene que decir al juez le presento quiero cobrar lo que me corresponda en el orden de preferencia ya tengo y sobre la base de ello quiero que de lo que pido se dé traslado no para que diga algo el demandado sino para que conteste esto que es una pretensión de cobro que tengo yo gobierno municipalidad de la ciudad de San Martín ¿eh? o reina bien pero como a veces no ocurre eso siempre es bueno cararlo porque es el momento en el que se legitima el crédito no es porque vive es como la ejecución de expensas se demandó todo el año 95 y cuando remato en el año 2015 me mando con una obligación como consorcio de toda la deuda que no lo planeé judicialmente después no me podía transmitir yo cobrar el crédito que no tiene bonificada su legalidad a través de una incidencia que es ambresión de demanda que es con la sentencia de la intervención judicial no tiene que ver con que manda a Martín y después paga no con reconocer la legitimación de los plebios la legitimidad ¿se entiende? ¿bien? no está normado sino en el Código de Rosario pero resulta de lo que sería una sana interpretación de lo que son las preferencias la preferencia de mejor derecho y de lo mínimo la tercería es una interpretación de la tercería ahí donde se discute el derecho a continuidad de la ejecución y es impagable y el crédito y esta segunda parte del artículo no se comprende bien para nada y está mucho es interrugable si el crédito está sujeto a condición sustentiva ¿qué es? ¿eh? ¿nació el crédito? no ¿pueda requerirse un ley ¿a qué? ¿a leudor? ¿a leudor? ¿puede ser el que va a ejecutar el ley? estamos en el documento de la realización por un ordenador ¿al tercero? ¿al tercero? ¿eh? ¿al tercero? ¿cá? que ofrece al andrés suficiente la restitución de lo percibido ¿qué percibe? el tercero que remata y cobra o el propietario si queda un remanente ¿entiendes? por supuesto que no yo no lo entendí incluso el asunto no cierra cuál es el alcance de este artículo pero supongo un mecanismo que deberíamos tenerlo en cuenta a la medida que exista un alguien que tuviera un crédito referente que no sé por qué razón que le realizaba la cosa por un raseo no hace efectivo porque parece que la subasta da por extinguido el beneficio del plazo y torna existible todos los créditos aún cuando cuente con plazo no será el caso de la obligación de sustentidad no verificada hasta el momento en el que se dio la subasta puede entenderse que alguien no se sabe que haga una reserva o de garantía que habrá de restituirle el dinero percibido en la extensión de tal artículo para caso de ajustación de la condición con su anula del 1.98 insiste en el 9 de hecho de garantía en el hecho que es una sola cosa que permite evitar un hecho real de garantía alquilo de poder haber ido grabado fuera de las condiciones esto tiene que ver con que antes el pacto comisorio en que se le dio una cosa que daba a favor exclusivamente de la que ve hipotecario era una afirmación negada por la doctrina como fundamento no más que se vinculaba con la prenda que no había ninguna expresa que pusiera esa producción ahora en las disposiciones generales cubriría todos los derechos de él pero me parece que para la prenda hay algo que no daría cuenta con esto que daría autorizar la clausura gestial que es que las partes combinan en el contexto de la ejecución de una prenda de cosa que la que ve se puede adjudicar una cosa por la estimulación del valor que de ella se haga al tiempo del crecimiento de la deuda que es el artículo 22-29 que parecería autorizar con este mecanismo esa autorización que no sería algo análogo a la causa nula que advierte el 21-28 porque existió un procedimiento con o sin intervención del juez que sería con intervención del juez o con intervención del autorizado por el propio deudor pero el principio es que el derecho real es un derecho de propiedad que no puede por voluntad de incumplimiento transformar al acreedor el propietario de la cosa porque de esta manera quedan naturalmente emburrados los derechos de los traseros y constituyen un hogar abusivo que la ley no puede utilizar respecto a la deuda la compensación es otra cosa ¿quién habla? ¿quién lo veo? la compensación no lo hace otra cosa ¿ok? algunos lo hacen en un escritorio otros compensan una deuda existible que es al dejar el valor de la cosa en la remática en la que resultaron compradores con el crédito existible que tiene un pendiente de liquidar siendo hoy 8-18 siendo las dos sumas existibles y en contrato deudor y deudor a cada una de las partes en el mismo sinalaga es posible por las sumas de dos transmitir la adquisición de la cosa que en rigores pago por compensación pago la cosa que como comprador tengo aprobado cuando se va a estar aprobada por después solo que lo hago y me haces este instrumento a esa carne ¿ok? hay algo ¿no? que podría tener alguna incidencia que es un procedimiento de compensación extrajudicial que de ahí que la verdad les veo ahora pero como que a mí que la ley era un procedimiento de compensación extrajudicial algo que a mí en esa intención de la ley de reducir el conflicto con lo grande propiedad son tal con presencia había visto que podía compensarse la deuda de expensas con el crédito que subía el propietario contra el consorcio ¿de acuerdo? en verdad se presenta actualmente en el contexto de una ejecución de expensas el crédito que no paga por expensas el propietario que está cansado de agarrar el techo que intime en correspondencia a un juicio que es precisamente por daño con este artículo en materia de protivisión tal quedaría autorizado de alguna manera que el juez de manera oficiosa los detrados de manera oficiosa también puedan de qué manera articular un mecanismo en el que si no está discutida que la situación tenga un daño que están dadas las bases las partes puedan compensar únicamente sin esperar a la sentencia en el juicio que dan en el superjuicio ¿se entiende? que pueden componer de esa manera la solución con el auxilio del código que autoriza el pago la despensa del pago de las especialidades por el crédito existente a través de toda la compensación ahora vamos a la corrupción ahora vamos a la responsabilidad del propietario ganador deudor que es la misma que arriesga el día de la fecha en donde a diferencia de la moralidad el propietario ganador deudor en el rigor de verdad es aquel que adquiere la cosa y es el obligado o aquel que adquiere la cosa ya grabada que naturalmente no está obligado en el momento de adquirir en la que yo tengo un gravamen real que conforme las facultades del 2195 que le digo me permite desarrollar actos de disposición en tanto de ellos no afecten el valor de la cosa se supone que el propietario puede imaginarla es claro el que adquiere el que adquiere adquiere por imperativo de derecho real la cosa grabada y esa situación implica que el que no se grababa la cosa no tiene como propietario de la cosa grabada ninguna acción contra el acreedor o que adquiere la cosa grabada adquiere la cosa con un acreedor dentro de ella el acreedor de grabado real y ahora la responsabilidad por la deuda puede existir en el caso en el que cuando la compre yo la suma pero para conformar la condición del deudor en lugar del deudor primitivo quien debe liderarlo es el acreedor que el deudor puede sumarse al otro deudor también con la conformidad del acreedor la adquisición de la cosa por el vínculo jurídico transmisivo transmisivo no concede al nuevo propietario la condición del deudor concede la condición del propietario del inmueble grabado con impotencia propietario de la cosa grabada directa ahora esto traduce que no existe un vínculo obligacional que podamos encontrar en los juicios de ahí que si yo derroco una ejecución hipotidaria contra el deudor porque lo que debato es el crédito y la obligación exquisible que conforman mis títulos ejecutivos al que demando al que le pido pincín de pago al que castigo al que le impongo los intereses contra quien voy al que lo que yo le pido se va a pedir que pague tal deudor una vez cumplido eso respecto de lo que ha sido en materia de juicio ejecutivo en el caso tendríamos una obligación exigible que quedó legitimada con la sentencia de dictadura de oliva de deudor de defensa que esto no trasunta a otro plano que no sea inordinacional ahora pero la cosa puede estar en manos de un placer porque hipotecó mi hermana por un negocio que yo hice y no tenía garantías que dar porque yo la hipotequé y luego la vendí ese placer tiene que ser conquistado el crédito es el propietario no deudor y tiene mala responsabilidad con la droga ninguna pero hay que llamarlo ¿y cómo lo llamo? dice la ley lo llamo ultimándolo de pago pero luego de que emitiera la sentencia porque solo entonces tiene un interés en participar de un proceso antes no ¿por qué? porque el proceso de ejecución de hipoteca es un proceso de cobro de crédito con garantía hipotecaria y el propietario no es deudor al que yo le doy la cifra de crédito ¿para cómo lo llamo? ¿por teléfono? a los de camarones a este deudor tampoco bueno no lo llamo el pie está solo en la casa esperando que esté hasta las tres y media al menos a ver si la mujer empieza con esa letra a ver si no es la solución llaman por teléfono y empieza que llame ni nadie llama y de repente golpea la puerta después que me da la mañana ¿quién es? es el oficial de justicia ya empieza acá tengo un ejemplo tardío de lo que es la responsabilidad del droga ¿para qué? para nada digo 2199 bueno ¿cómo es el tema? mirá yo que impimo de pago hay intimación nacida con causa en la propiedad la cosa no la intimación de pago es el abandono de la cosa la modificación sustancial no tiene que ver con la definición de un curador se reduce el procedimiento en este 2199 de este año 21200 2200 2200 en caso de ejecución de la garantía solo después del reclamado de pago al obligado y dictada la sentencia el atreedor puede en oportunidades de plazos que dispone de mereces procesales me acuerdo que el capital era de 599 el atreedor puede hacer intimada del propietario no deudor para que pague la deuda como dijo entonces se lo citaba se lo citaba para que pague la deuda pero no es por deudor o el propietario de la cosa grabada no es por deudor de hecho como consecuencia de esta intimación de pago no viene una nueva sentencia por eso no sería propiamente una intimación me acuerdo cuando era secretario intimamos de pago del propietario no deudor y dictamos sentencia en estos 5.000 expedientes que teníamos por día fue a la cámara y me dijo esto es una animalada no podés dar reales cosa que es cierto me quedé esperando a ver si llamaba no llamaba no llamaba y vine a dar charlas no reales entonces esta intimación de pago no tiene que ver sino con el cumplimiento por subrogación de las obligaciones que tenía y que sigue reconociendo que están sobre el deudor no sobre el tercer propietario el propietario no deudor de hecho dice lo intima para ponerle noticias de la quistencia de la ejecución lo intima porque puede liberar que quede a su abogado si paga lo intima con una incidencia que van a rematar el inmueble lo intima como derecho de defensa no en el cumplimiento de una obligación que no asumió sino en el cumplimiento de la adquisición de un bien que operaba que está grabado con un hecho propietario que no puede causar lo intima para decir mirá inmuebles hipotecados no yo no compré sin hipoteca ¿No compré? ¿No compré? ¿No compré? ¿Qu consiguién? ¿Quýtale? ¿Puedes decirle que la obligación para un emisionero? ¿Son para el portón? ¿Son bien? Yo inicio en la ejecución hipotecaria y acompaño el título. ¿Qué es reales? Títulos en griego. Te acompaño. ¿La titula? ¿Está? Descontiene el título. Es la donarca de la obligación. Si no, la llamamos al señor y completamos el título con el certificado votable. ¿Eh? ¿Qué vamos a poner en forma de dominio? ¿Está? Con la causa. Una copia. No debo acompañar una escritura o un informe de dominio, porque es verdad. Dice, en la primera etapa del procedimiento de ejecución, no estamos en una ejecución hipotecaria. Estamos en una obligación que me dice el actor, ¿es exigible? Y voy a ejecutar, escuchando a mi mandado, si es exigible o no. Si nada me dice, es exigible. ¿Quién me dice? Pague, dejó de ser exigible, no tiene ningún problema. No tiene ningún problema. ¿Qué es eso? Transmitió porque transmitió, porque conoce a alguien en el registro, transmitió porque se lo compró, transmitió porque dijo, la voy a cancelar, se transmite a una hipotica y la voy a cancelar en 10 días. La compró y lo figuraba, inscripto. El certificado de dominio desapareció, hicieron mala anotación, hay un error registral. La hipotica está caduca. Por ejemplo, puede suceder, que se haya adquirido la cosa y que no sepa que la hipotica estaba vigente. Pero resulta, precisamente, que no figuraba vigente. Se quedó ahí al cliente, que compró el bien sin hipoteca, que no estaba vigente. Es más, se lo estiman. Ustedes le dirán, no puede escaparse de eso al juzgado, porque para intimar la anotación, es una buena manera de decir, un informe de dominio. Pero puede ocurrir que no figure la hipoteca cancelada en ese certificado y que figuraba así, en ese final, cuando se compró. Claro, es muy libre de hipótesis. Lo cierto es que la respuesta que da el código es, que se puede presentar, que para impedir el proceso de la ejecución, la defensa que hubiera podido ocurrir el número o las propias de la hipoteca, las propias de la falta de inscripciones. En este caso. Sí. Sí. Por supuesto. Por supuesto. Y sucede. Es más, se entierran que aparece hipotecado. Y después tienen que hacer una causa penal, por favor. y también una ley de ciudadanos, que justo agarró un delito en trenes y empezó a levantar hipotecas, a grabar bienes. Y hay muchos estudiantes que reciben la notificación del juzgado penal que investiga, precisamente, un fraude en el contexto de una hipoteca. ¡Cancionía la hipoteca! Y acá la figura todavía no levantada, no la certificaba como si estuviera cancelada. Hicimos la actitud, no se insinuye la cancelación. ¿Sí? La veo con preguntas. ¿No es hipoteca bien? Señora. Bueno, para el caso de los condominios, regula de manera clara, como una innovación en materia de hipoteca del código, cuando dice, se puede hipotecar la cosa con una parte de la hipoteca. Lo decía en materia de condominio del código anterior. ¿Eh? le hacen una respuesta doctrinaria. Dice el artículo 2.207. Dice, usted puede hipotecar una cuota porque es facultada en condominio propietario de una relación de derecho real de dominio con la alícota de la que es propietario, realizada con la imposición. Lo que produce en este lado, lo que produce en este lado, lo que produce en este lado. si usted hipoteca, le advierto, cualquier convenio que haga de partición extrajudicial, es inoponible al acreedor hipotecario si usted no lo convocó. ¿Eh? Dice el artículo 2.207. Un condomino puede hipotecar la cosa por su parte y divisa. El artículo hipotecario puede ejecutar la parte y divisa sin esperar el resultado de la petición. Lo que sea caro. ¿Eh? Que se remate ese porcentaje. ¿Eh? Otra cosa para el caso de la hipoteca es cuando yo convoco a dos condominios que reúnen el 100%, con un 50% cada uno de ellos y grabo la propiedad con hipoteca. Y luego le ejecuto a uno solo. ¿Eh? ¿Suscríbete a un hipotecario respecto de este 50% si no percibí toda la deuda? ¿No? Que sea indivisible invita a pensar que no. Pero en verdad, realizada la cosa, ya la cosa, tuvo la oportunidad para que la peor hipotecario venga a percibir el crédito y le diga a quien no es responsable, que es el adivinente de subasta. ¿Eh? Hay muchas jurisprudentes que responden de esta manera. Que es cerrada. ¿Cómo yo voy a rematar una cosa y luego le he rematado el 50%? ¿Eh? No satisfecho a mi interés, que no podría levantar la hipoteca, pero sí respecto del 50% que remate? Expensa. A mí me demandan como condomino y me piden que yo pague toda la deuda. Digo, ¿un cuarto es? Estamos con una deuda de nadie, después le llaman. Estaba loca. Me sale la deuda. Y incluso con un ojo sagrado. ¿Cómo tanto? Y a mí me reclaman y a los restantes condominos y la pagás y yo te mando a mañana el mandanito lanzamiento. Bueno, ¿cuánto hay que pagar? Tanto. Pago tanto. ¿Eh? Y se arrepiento. Me van a pagar. Me arrematan ese 50%. ¿Se aclaró? Aún diría. Ah. Que me demanden a mí como condomino por el total de la deuda es una carga que yo tengo como consecuencia de que las extensas constitucionan una carga real y se autorizan a la superfección hasta la carcelidad por el todo al respecto de cada uno de los condominos. ¿Eh? Lo que no significa que por haber mintimado a Rina además debaten el 100% de la propiedad, si solo me intima a mí la hipoteca tiene que rematar el 50%. ¿Sí? En materia de hipoteca de 2207 establece, siguiendo ese precepto el mecanismo cuya virtud. Yo como creador hipotetario puedo embargar y rematar embargar, si no, después no remata. Porque no es un derecho procesal de hipoteca. Es una garantía que publiciciste al régimen de especialidad creditiva el monto grave, el monto de reacción que me permite percibir y de cáncer. Pero cierro. Si no realizaron la cosa en partición, si no decidieron la partición yo no ejecuto ese porcentaje que puedan. ¿Sí? ¿Sí? Hipotecada yo nada más que el agrícola. Ahora, si las partes, las espaldas minas pudieran, ¿sí? en realizar la cosa, en partirla, entenderla, imaginarla, ¿sí? esa que se pise a los efectos retroactivos de la partición. ¿Sí? Es inoponible, subsisten los efectos partitivos, reparativos, ¿sí? que toman sus efectos hacia atrás y se tienen que alquiler del acto particionario y de que tuvo la cosa antes de que iba el condominio, entre ellos no hubo ningún acto, ¿sí? Sin embargo, se mantienen respecto de la prioridad cotidiana para que el acto partitivo sea inoponible. Lo que significa repensar el condominio en el sentido de que parecería que es necesaria la voluntad de la prioridad cotidiana para analizar un acto de disposición o no es para titular el derecho de dominio. ¿Sí? Aún con esta ilucubración que parece condominios claros con ciertos que antes teníamos claros respecto de que si el propietario puede enajenar como no lo puede hacer el condominio, ¿sí? Lo cierto es que no encuentra otra solución en el Código que garantizar a través de la inoponibilidad la vigencia del acto partitivo que como lo he dicho ahora el próximo pide la ley que subsista y eso es que para él es como no, que no hubiera surgido. Para eso la comodidad existe. La condominio se hizo. Solo que va a ir el acto de dominio contra quien está inalación el propietario no lo logró. ¿sí? Esa es la solución que se da al respecto de la hipoteca con el condominio. ¿Va? En el condominio. conservar la cosa. Eso supone la realización de gastos de conservación. Los gastos de conservación estarán a cargo del propio propietario que ha dado la cosa mueble registrable o el mueble en garantía a través de la constitución de la antigüedad. Recuerda que la antigüedad de la antigüedad es un hecho real que la diferencia de la antigüedad que constituye pero se le entrega en posesión la cosa al acreedor. Eso de ser entregada en posesión la cosa traduce necesariamente la potestad del sujeto acreedor de la antigüedad de salirse de los frutos que la cosa genere. Si en lugar de dar la cosa y darla en arriendo el adicta para contar que la autoriza este instituto de la antigüedad se entenderá que el valor de adictar la cosa es computable a este édito por el valor de una antigüedad. ¿Sí? Y dicen el 2016 ¿Ese propósito contrario no puede modificar el destino y realizar ningún cambio de que resulta que el dolor después de pagar la droga no puede explotar la cosa de la manera que va a ser antes? Esto presenta una analogía entre el derecho a un usufructo y la antigüedad que no es sino también considerable que enuncie el bote. De hecho, el usufructuario puede constituir un antigüedad gastos se distribuyen como expliqué la conservación si los gastos de conservación son a cargo del propietario. El titulado del objeto grabado debe al acreedor exactamente y los gastos distribuidos a la conservación del objeto aunque este no suscita pero el acreedor es también para las contribuciones o cargas de igual a él en una solución que no consulta al régimen anterior pero vale tener en cuenta que en acaso por la posesión se generan gastos esos gastos son distribuidos sobre el propietario de la regla antidesista. En materia de prendas sigue el lineamiento tenemos esta cuestión principal mitulada con los pasos que pueden hacer a la ejecución del artículo 22-29 y toda la cuestión mitulada con prendas de créditos que exige la necesidad de la constitución a través de un instrumento y la notificación del teudor del techo para recién constituirse como derecho real a favor de la creadora la prenda de créditos. Pero realmente en el punto de tiempo que siempre me queda para realizar el último punto. En materia de acciones reales y acciones y defensa posesoria lo que hace la ley es reducir con claridad todo un manojo de normas que encontrábamos sin poder ubicar en cada uno de los supuestos. Ustedes saben la defensa posesoria la defensa ahora de las relaciones de las relaciones de poder constituyen mecanismos para impedir que subsista la turbación o para lograr la restitución de la cosa si uno fuera despojado. Antes había un montón de disposiciones que debían combinarse para permitir que tenedores y poseedores anuales y manuales y dulcesos puedan ser sujetos activos. Ahora queda la cuestión reducida a poseedores y tenedores pueden con objeto de una duración iniciar una acción poseedores y tenedores con objeto de despojo realizar otra acción. ¿Sí? No recuerdo como sea de la misma que no deben ser distintas a la acción de disposición y la acción de manutención otra exigente. Podrían tener algún nombre distinto y no sé cuál podría ser. No recuerdo, saben mucho, están cambiando mucho. Subsiste la defensa extrajudicial que teníamos antes en el artículo 2469 y en síntesis se mantiene el cuadro relativo a las acciones reales por eso acción remigratoria, negatoria y confesoria según el objeto de cada una de estas tenía. En el caso, no, hasta la declaración de juicio, como hace la acción de los áreas de juicio, la existencia de un derecho real, la plenitud de un derecho real, por ayudar a los derechos reales. La cuestión de las estimaciones no encuentra demasiadas modificaciones ni modificaciones en distintos sentidos, solo que empieza a percibirse una atenuación de la definición de la resolución y la prueba por la implicancia del régimen en el que está el imperante o no. ¿Sí? Es decir, siempre la cuestión vinculada con el derecho de propiedad debatido, tenía un principio que era el que primero posea será el preferido, porque siempre se encontraban alternativas que vinculaban a un propietario que vendía a dos, a dos que se presentaban con un título de distintas personas y la solución, tal como lo explicamos en la clase pasada, no puede sino ser desandar la posesión, porque lo que pretende el código es la ocupación efectiva de las cosas. ¿Se entiende? De ahí que la resolución de cuestiones vinculadas con la prueba en soluciones de bienes no registrables sea y siga siendo una posesión. ¿Sí? Pasa a ser, en el caso de cosas registrables, la inscripción constitutiva, dado que, sin discusión constitutiva, en el título de propiedad, que se soslaza que iba vinculada con la posesión, en consecuencia, ¿sí? Estaba con los casos en donde no se hubiera tenido un título. Y se insiste en esta idea de que la buena fe en materia de cosas registrables se construye no solo con la creencia, sino con haber verificado la identidad de los elementos de, normalmente, automotores. los reincuenos con los elementos registrables. ¿Sí? Lo leo así lo vamos comprendiendo. Porque el nudo de la prueba está con relación a las cosas móviles registrables y no registrables en el 2257 y el 2258. Respecto a la prueba de la reivindicación de cosas móviles registrables, robadas o untadas, cuando la registración de bienes mandado es mala fe, debe observarse la siguiente norma. ¿Sí? Cuando es de mala fe. ¿Vale? Cuando es de mala fe. Ah, se presume la mala fe, decíamos la presión, cuando no se verifica la coincidencia de los elementos identificatorios de la cosa de acuerdo al régimen especial y tampoco se constata la documentación y el estado registrado. ¿Sí? Eso es mala fe. Si el régimen es constitutivo, debió recurrirse a una integración en cuanto a la legislación constituyendo con un informe de la mía y el propietario de la cosa registrable. El reivindicante, insisto B, debe probar su derecho con el sentidor que dedica a su infección. Que, pues estamos hablando no de quien tiene la cosa, sino del derecho que pretende reivindicarse a ser declarada al juez en cuanto a su existencia. Entonces, bueno, prevene a ver, respecto a usted, cuál es el derecho que tiene a través del pedido de su infección. El demandado debe justificar de igual manera. El demandado para resistir la acción reivindicatoria la resiste diciendo que el propietario soy yo y que le vamos a exigir. Y guarda con el presupuesto institucional. La ha pedido a levantar la inscripción de estar efectiva. Si el derecho invocado por el actor no es inscrito, cosas monedas repitables, probadas, cortadas. Si el derecho invocado por el actor no es inscrito, debe justificar su existencia, la causa de la resistencia. Y la rectificación en su caso y los asientos existentes. ¿Verdad? Vean cómo el espíritu vinculado con la inscripción constitutiva lleva a que la prueba del derecho a la cosa registral de quien no tiene un tratamiento registral, le exija al actor demostrado. La existencia y la identificación de los asientos existentes. Registral no puede soslazar la existencia de ese asiento. De ahí que deba hacer una indagación que empiece a meterse directamente en la cuestión histórica de los asientos registrales de la cosa registral. Si el derecho del mandado también es inscripción, nos encontramos un enfrentamiento entre dos, sin títulos, incumbe a este acreditar el bienboca contra el actor. ¿Está? El urbe de la posesión. La cuestión reivindicatoria de la especie de cosas móviles registrales necesariamente se vincula con la historia y la posibilidad de que cada uno de los propietarios invoque los registrales o, en su caso, el error en el registro de los asientos que ha sido invocado. Porque nadie podría alegar la propiedad si no había un asiento consecuencia. Si el actor y el dematado presentan antecedentes que utilitan la inscripción registral emanuados de un doctor común, es preferida aquella que acredita la ignorancia de la posesión, la coincidencia de los elementos identificatorios registrales existidos con la régimen especial. ¿Vean? Se elude la solución vinculada con la posesión para el debate existente en los juicios con reivindicación de cosas móviles ocultadas o arregistrables. Y, el último inciso, si el actor y el dematado presentan antecedentes que utilitan la inscripción registral derivados de personas distintas, sin que se pueda decir contra quién corresponde el derecho contravertido, se presume nuevamente la registración. El partidencial es que lo tiene usted. ¿Vean? O sea, el debate que ha ordenado en materia de la organización de los asientos de la registral se ve expresando la cuestión vinculada con la inscripción. Este es forzar un sistema que para el resto de las cosas preside de la registración aun cuando la registración le provee efectos publicitarios subistiertos. Y se abriga en materia de acciones reales la acción de las líneas, controladas y desarrolladas en el polio. Pero, como acción real, ya no es la acción reivindicatoria, si la acción se incluye esta, que tiene por naturaleza la que piensa en un conflicto de límites entre colindantes, que no tiene ninguna edificación ni pareja ni idea que permita decaminarlo. ¿Se va haciendo? La cuestión que tiene como conflicto esta acción de las líneas, tiene que ver, exclusivamente, con que estábamos las partes respecto de los títulos. Para que se debate, debata, oponiendo uno u otro y sus antecedentes. ¿Cuál es el límite que ha tenido cada una de estas celebridades? ¿Se va teniendo? De lo que se trata es de limitar, objetivamente, el objeto del derecho al criminal que estábamos a uno de ellos. Y en ese debate están limitados aquellos que tienen derechos reales sobre la misma cosa. Obviamente, instancia, producto del cerebro que puede suceder que la cosa quede reducida. Si alguno de ellos dice, vos me invadiste a mí, eso es esa acción reivindicatoria. Recuerden que hagamos la primera clase, preveía el artículo de la subsistencia, que me acuerdo que hay en el senojo, la subsistencia de confusiones invadiendo el predio vecino. ¿Sí? Ponemos una indemnización y tal, creo que lo han ido hoy enojada desde el sector. De todo punto, se amó, se amó decir que soy abierto, sobre este tema. No ha mandado mucho amor, exactamente, porque ven unos programas a las tres de la mañana llegando de lluvia en el teléfono. Que la llamen a la señora que está sola tanto tiempo frente al teléfono. Esto es terrible. ¿En qué estábamos? En la elevada. ¿Sí? O sea, dije lo sustancial y me faltaría este punto. ¿Está? Esto es el criterio como lo dice. No procede a la acción de las líneas, sino una reivindicatoria, cuando no existe incertidumbre, sino que se cuestiona los límites. ¿Eh? Debe haber una incertidumbre en la que se acercan los perros. Y cierra, el 2268, cada una de las partes debe aportar los títulos, antecedentes, no titulan todos los antecedentes. El dominio es un derecho perpetuo. ¿Por qué? Porque el dominio no es el título que tengo yo sobre la cosa, sino el título de sus antecedentes. ¿Eh? De ahí que, aun por eso sea propietario, que tenga una combinación de una cosa que es mi propiedad, un dominio limitado del tiempo, con el disfrutado del tiempo que viva, el máximo, el dominio que tiene los títulos, que viene desde época y memorial, de ahí los antecedentes para debatir los límites físicos de la cosa respecto a la que está su dominio. Y dice, cada una de las partes debe aportar títulos y antecedentes a efectos de probar la extensión de los respectivos derechos, en tanto que después debe ponderar los diversos elementos para estar sentenciada en la que establece una línea separativa. Es lo que decían, él es el límite, la diferencia, el límite separativo en torno a la materia. Si no es posible determinarla por los vestigios de límites antiguos, por los títulos, ¿eh?, le voy a pagar los títulos, por lo que se intenta reconstruir como fue el derecho histórico de cada uno de ellos, ¿eh?, ni por la posesión, bueno, ni por la posesión en el medio, el juez debe distribuir la zona confusa entre los dominiantes que muy fundadamente lo considere adecuado, ¿eh?, marco de discrecionalidad, peligroso, pero en el sentido de la relación que no es corriente, ¿sí?, por lo menos en lo que yo vivo en la historia de la base, ¿sí?, después, claro, como se muestra la sentencia, la verdad, lo que va a hablar, que se me ha dicho la historia de cada uno, a ver lo que está, y a ver según los títulos dónde está la disatividad, bueno, la disatividad es objetiva, ¿eh?, ¿cuál es la parte de la disatividad que debe resultar del disatividad de la pobreza? ¿eh?, que no podría, podría, por lo menos, bueno. Gracias. 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 Gracias.